Té con té, contigo té con té, cada tarde té con té. Muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a Té con Ote. No, no me he equivocado. Es que hoy tenemos un programa muy especial porque queremos revivir el fenómeno que marcó un antes y un después en la televisión de nuestro país. Operación Triunfo. Vamos a tener una tarde llena de sorpresas, de caras conocidas, de voces maravillosas y de mucha, mucha emoción. Pero para que esto sea una especial Operación Triunfo, hay un primer requisito imprescindible, que es contar con la presencia del presentador con los hoyuelos más sexy de la televisión. A ver si me sale decir el nombre como él lo decía en su época, ¿no? Con todos ustedes, ¡Carlos Lozano! ¡Uy, qué mal lo he hecho! ¡Guapos, guapos, guapos todos! Llevo toda la mañana ensayando como lo hacías tú, lo de Carlos Lozano. Y ahora me sale Carlos Lozano. No te ha salido bien, con ese queda mejor, ¿eh? Mejor de la enceta. ¿Cómo lo hubiese dicho tú? Yo hubiera dicho, ¡da mí misma! Claro. Por ejemplo. ¡Carlos Lozano! ¡Carlos Lozano! Oye, no me habéis aplaudido, pero... Sí, a ver, cómo no, por favor. Bueno. ¿Cuántos años han pasado? Muchos. Mira, no llevo la cuenta de los años que han pasado, pero han sido años maravillosos. Tú estás igual de bueno, ya te lo digo ya por delante. Tú la verdad es que también estás muy bien, te lo digo por si acaso. ¿Cómo te llega la oferta? Eso me pasa por meterme en estos jardines. Solo se lo ocurre a ella decirme eso a mí, claro. ¿Cómo te llega la oferta de presentar el programa que cambió la televisión en nuestro país? Pues mira, fue una maravilla. Yo estaba haciendo El Precio Justo y estaba haciendo las galas con José Luis Moreno. Y me acuerdo que cuando me ofrecieron el precio Triunfo, pues entonces el Precio Justo se quedaba un poco desbalazado. Y fue una apuesta grande. Entonces al final me la jugué porque era una productora maravillosa. Eran unos niños con ganas de triunfar. Era un programa nuevo, actual. Me sentí con Power y dije, lo hacemos. Y mira qué suerte hemos tenido. Hasta ahora el programa me ha visto. Estas cosas de tomar decisiones tan radicales, o te sale muy bien, o te sale muy mal. ¿Tú te lo pensaste mucho? Pues mira, no, yo te digo la verdad, yo como comunicador nunca me he pensado nada. Yo siempre trabajo en los programas que me apetece, que me siento feliz y a gusto. Si sale bien bien y si sale mal, pues otra cosa mariposa. El proyecto llevaba muchos años, muchos años en un cajón de un directivo y de muchas televisiones y nadie se atrevía a ponerlo en marcha, ¿no? Sí, es una pena. Pues mira, cosas que pasan siempre en las directivas. Mira, mira las imágenes, ahí estamos. Joder, qué tiempo. Los cuellos por fuera, camisa por fuera, también, la gente llorando. Aquí, bueno, hay cosas que se repiten, ¿eh? Sí, ¿no? Aquí también lloramos alguna vez. Bueno, pues mira, en los programas siempre pasa, todas las cadenas de televisión, para que lo sepáis, el público sobre todo, tiene formatos que encierran en un cajón y a algún directivo u otro no le gusta o no le apetece. Entonces, estuvo dando muchas vueltas hasta que al final, pues bueno, alguien sacó ese formato y fue un éxito y ahí todos arrasamos. Lo cierto es que nunca antes un programa había batido los récords de audiencia y había cosechado tantos reconocimientos como Operación Triunfo. Pronto fue evidente que OTE fue un triunfo en sí mismo. Un fenómeno social, un boom televisivo sin precedentes. Operación Triunfo se convirtió de la noche a la mañana en un éxito de audiencias. El país entero conocía a Rosa López, David Bisbal y Gisela Ochenoa. El reality musical se convirtió en un fenómeno en ventas discográficas. El disco OTE, el álbum, es uno de los más vendidos en la historia de España. En la gran final, OTE 1 batió récords de audiencia y pasó a formar parte de la historia de la televisión como uno de los programas más vistos. 12.873.000 espectadores permanecieron pegados al televisor para ver cómo Rosa López se alzaba con el triunfo. Datos sin precedentes nunca vistos en la historia de la televisión para el primer reality musical emitido en España. Hoy, Te Conté recuerda a Operación Triunfo con sus protagonistas. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué recuerdos que vienen a la memoria! Yo cuando veo a los chavales, a los niños, de verdad, pues me viene, pues mira, se me pone la piel de gallina todavía. Pues recuerdos muy buenos, porque era un programa muy blanco, era un programa que dábamos oportunidades a la gente de la calle, que no todo el mundo tiene oportunidad de llegar, por ejemplo, no ha llegado Bisbal, Bustamante o Nuria o todos, muchos de los artistas que vamos a ver aquí esta tarde, que no sé si lo has dicho, tenemos programa para largo, ¿vale? Vamos a recorrer a Operación Triunfo y tenemos ahí un montón de artistazos esperando. Pues una maravilla, la verdad, trabajar así y encima te apoya la audiencia, te apoya al mundo entero, vendimos millones de discos, te ven... Ganamos a la Champions, ganamos a la final de la Champions, ganamos a Gran Hermano también, ganamos a todos, pues imagínate. Bueno, pues si hay alguien cuyo trabajo y personalidad fueron determinantes para el éxito de este programa de Operación Triunfo y para llevarlo a lo más alto del firmamiento televisivo, fue la directora de la Academia, es la sonrisa de la televisión. Lina, Lina, claro. Lina será la directora de la Academia. Os queremos ver trabajando. Yo lo que quiero es que cantéis y que hagáis vuestro trabajo, ¿vale? Ya que se os están dando unas clases, que no pagáis y que cobráis, sé que estáis hechos polvos. Bueno, me han dejado plantada, no es ninguna broma, estaba yo aquí, estaba yo aquí, ¿estoy aquí? Prorrogamos Operación Triunfo tres meses más. Me da más miedo el separarme de mis compañeros que el seguir mi carrera artística aquí. Eso me da mucho más miedo. Es que es muy bonito eso, Hugo, que te pase. ¿Por qué no te sueltas? Yo qué sé. ¿Serás? ¿Qué? ¿Otra vez? A lo mejor puede que sea un poco eso. Lo que no puede ser es que te bloquees. Guapa. Sí, 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 sí. Porque la has sacado adelante, la has sacado adelante y estaba ahí. Gisela estaba ahí, cayéndose, pero estaba ahí. Y eso es lo que importa. Dado, mi música es tu voz. No, no, no. Pero... No, no, lo digo en serio. Tienes que cantar a la vez. Por favor, lo digo en serio. Pero, ¿qué quieres? Pero, ¿qué quieres? I always dream about the path of love. Bueno, firme, firme, estricta, exigente, pero también muy cariñosa con todos los concursantes de Operación Triunfo. Comprensiva, generosa. Y la tenemos aquí detrás. ¡Nina, buenas tardes! ¡Nina! Hola, buenas tardes. Hola. Ya estoy con la lágrima, ¿eh? Estás emocionada. Hola, guapa. ¡Hombre! ¡Hola, hermoso! ¡Qué bien! ¡Cómo me hubiera gustado estar ahí! No ha podido ser, pero bueno, esto lo hemos solucionado. Pero estás ahí, Nina, estás ahí, lo importante. Sí, hombre, no podía faltar a una cita como la de hoy. ¿Qué has sentido, Nina, viendo estas imágenes? Mucha ternura. Mucha ternura. Muy buen rollo. Mucha autenticidad. No sé, momentos que... Fíjate que cuantos más años pasan, más vivo está el recuerdo de O.T. Sí. Y más me doy cuenta de lo afortunada que fui de vivir aquella experiencia. ¿Eh, Carlos? Sí, la verdad es que sí. Fueron momentos lo que ella dice, buen rollo. Cuando se juntan grandes talentos, cuando se junta Nina, buenos profesores, aparte de Nina, y Jess Music, que es de las mejores productoras del mundo, pues entonces lo teníamos. Nina, ¿qué había de ti? Tú eres igual que el personaje que vimos en la tele. Tú eres estricta, cariñosa, disciplinada y al mismo tiempo pasional. ¿Qué hay de Nina, de la verdadera Nina en esa profesora, en esa directora de la academia? ¿En esa directora? Te ha pillado, te ha pillado, Nina. No le hables de luz de gas, no hables de la discoteca. Siempre, no, 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 siempre, siempre, siempre lo digo. En esa persona, esa persona era Ana María Agustí. No era Nina. ¿Eh? No era un personaje. Yo soy así para lo bueno y para lo malo. Soy una broncas, la gente que ha trabajado conmigo. Soy una broncas, cuidado, no es que sea una broncas de forma gratuita. Soy exigente, me gusta hacer las cosas bien, simplemente eso. Me gusta que las cosas estén bien hechas y cuando no lo están, pues me mosqueo. Y eso sí, siempre sin perder las formas, ¿eh? Pero sí, es cierto, soy un poco... Pero a la vez, creo que soy, bueno, pues una persona que soy buena gente y que tengo sentido del humor y que me río de mí la primera. Cuando un programa de televisión funciona es muy fácil decidir si uno se va al programa o no se va, si se queda, si se... Pero cuando a ti te proponen esto, esto era unos papeles, guión y un proyecto que no sabían si iba a ser un pelotazo o iba a ser un fracaso, ¿no? Eso es. ¿Tú te acuerdas del momento en el que el productor coge el teléfono, te llama y te dice, Nina, quiero que seas la capitana de este barco? Perfectísimamente. Me acuerdo perfectamente de la llamada de Toni Cruz planteándome el reto y diciéndome si me vería capaz de formar un claustro de profesores y de diseñar un plan de estudios. Y le dije, sí, esto para mí no es ningún misterio porque, entre otras cosas, yo llevo toda la vida formándome. No solo formándome como músico o en el campo de la interpretación o de la música, sino que me he formado sobre todo en platós y en escenarios y en estudios de grabación. Nina... Esa es una academia que es única. ¿La imagen que tú dibujaste de esa academia fue lo que al final conseguisteis o se fue transformando a lo largo del tiempo en otra cosa distinta? Yo creo que fue mucho mejor de lo que diseñamos y de lo que imaginamos, porque lo que lo hizo mejor fueron los concursantes. Eso ya no es obra nuestra. Tengo que decir, y siempre lo digo, que había un equipo, el equipo de Jazz Music, el equipo que configuraba, bueno, que hacíamos el programa semana a semana. Ese equipo era maravilloso a nivel humano, a nivel profesional. Siempre me dicen, ¿cuál fue el éxito de OTE? Yo lo sé cuál fue el éxito de OTE. Fue el equipo. El equipo y Mainat y Cruz. Y los dos Mainat. Eso es el éxito. Yo os estoy mirando a los dos, y yo no sé si han pasado 13 años, y por eso estamos aquí, y es que el tiempo pasa así, ¿eh? 13 años. Y os estoy mirando a los dos, y estamos poniendo imágenes del programa, y estáis igual. Yo no sé si todo el equipo tomasteis algo durante esa época, una pócima o algo, pero están exactamente igual. Nina, ¿qué haces? Bueno, yo hago deporte, me cuido, siempre lo he hecho, porque mi oficio es muy exigente, y si no te alimentas bien, y te mantienes en forma, no puedes subirte a un escenario. Pero bueno, yo en mi caso, pues hago natación y hago pilates, o sea que tampoco no hago nada del otro mundo, me cuido un poco y ya está. Nina, ¿te parece para ti, personalmente, a ti te parece más o menos importante haber pasado por Operación Triunfo? Es decir, ¿qué ha supuesto para ti y para tu carrera? Para mí muchísimo, muchísimo, no solo profesionalmente, que por supuesto que ha supuesto mucho, pero a nivel humano, a nivel personal, yo crecí ahí, yo aprendí muchísimo. Y a nivel profesional, es que no sé, es que creo que es de las cosas quizá más importantes que yo habré hecho a lo largo de mi carrera. El público, nosotros hemos visto cómo evolucionaban y cómo los concursantes aprendieron mucho de vosotros los profesores. Pero, ¿tú qué aprendiste de ellos? ¿Qué te enseñó Bustamante? ¿Qué te enseñó Bisbal? ¿Qué te enseñó Hugo? ¿Qué te enseñaron los concursantes? En una relación alumno-profesor, no aprendes solo el alumno. Es más, en muchas ocasiones y en muchas situaciones, quien aprende más es el profesor. El alumno siempre te pone a prueba, siempre hace que te estrujes la cabeza, porque finalmente lo que tiene que hacer un profesor es dar herramientas para que esa persona crezca y avance. Y eso a ti te supone estar en constante reflexión para poderle dar las herramientas. Yo te podría decir muchas cosas. No sé, ¿qué aprendí? No sé, es que fue un aprendizaje a todos los niveles. Aprendí algo que quizá ya sabía, pero que se me hizo muy... Que cogió mucho peso, ¿no? Y es el hecho de que las personas, finalmente, somos lo más importante. Para bien y para mal, ¿eh? Que luego hay situaciones que, vamos, que pegarías, ¿no? Pero que finalmente lo importante son las personas. Y ese éxito, ese éxito que hoy celebráis, se debe a esas personitas que concursaron en Operación Triunfo. Las emociones, sobre todo yo destacaría, ver a Nina, las emociones que hemos vivido todos. Ese Toni Cruz con lo mayor que es llorando, viendo a Bisbal cantar, por ejemplo. Y Nina lloró mucho, Carlos, ¿no? Todos, todos. Yo también. Ese bustamante llamando a su padre, 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 por ahí. O sea, había un rollo muy bueno, esa rosa. O sea, hemos vivido todos momentos. De hecho, recuerdo que el Festival de Eurovisión, que estaba dado un poco de capa caída con Rosa, volvió a resurgir. Y, bueno, la gente como loca. Creo que los ratings en ese festival fueron grandiosos, ¿no? Había, lo que dice Nina, un equipo muy bueno, muy exigente, porque yo creo que cuando se hace televisión hay que discutir, hay que gritar, hay que chillar para tener un buen resultado. Y todo no vale. Entonces, estábamos todos muy centrados. Nina, te voy a pedir que te quedes un momento. Para mí esto es muy importante tenerte aquí conmigo y te voy a explotar. Bueno, pues yo me dejo. Te voy a explotar. Yo me dejo. Ven conmigo. Vamos. Yo tengo que leer ahora, yo tengo que presentar ahora esto. Entonces, teniéndote a nuestros próximos invitados, tenerte aquí, para mí es un lujo. Tener a Carlos Lozano aquí, ¿tú lo podías presentar como lo hacías cuando presentabas Operación Triunfo? Voy a quitar esto, unas cosas las quito, ya sabes que yo en los guiones siempre quito todo y algo. Tú no, tú libre, libre, libre. Bueno, señores, conquistaron la audiencia, conquistaron nuestros corazones y hoy están aquí, parte de la primera y de la segunda edición de Operación Triunfo. Fuerte aplauso para... ¡Núria Fergó y Hugo! Muy bien, muy bien. ¡Gua, guapa, guapa, guapa! ¡Hola, guapas! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¡Qué guapa! ¿Qué pasa, qué guapa estás? ¡Qué guapa estás! ¡Qué guapa de rosa, por Dios! ¡Siéntense! ¡Ah, no! Al otro lado, vale, perdón. A mí es que esto me suena a nominaciones, me da un mal rollo esas sillas ahí. Sí, a mí también, en las sillitas. Me suena como que os van a nominar. ¿Tú vienes con guitarra, no? Yo me la traigo por si acaso, por si acaso. Yo creo que vamos a tocar un poquito, ¿no? Pero de nominar no y nada, ¿no? No, no, no creo que no. ¡Mirad a quién tenéis! Bueno, el público... ¡Nina! ¿Qué pasa, guapa? ¡Qué buen pelo tiene, hija! ¡Qué buen pelo tiene! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa, Anina! ¿Qué recordáis de Nina? Muy contenta de veros. Muy contenta de veros. Igualmente, Nina. Y no están guapos. ¿Cuánto tiempo hace que nos... ¿Tenéis contacto? ¿Cuánto tiempo hacía que nos veíais? Bueno, yo... ¿Pero a Nina o a Nuria? A Nuria. Bueno, yo a Nuria la vi hace un mes o dos meses. Más. Más, dos meses. Era con castigo divino, en Canal Fiesta. Sí, fue un concierto de una amistad regional de Andalucía, el Canal Fiesta Radio. Un añito, creo. Pero a Nina hace muchísimo tiempo que no la veo, la verdad. Muchísimo tiempo. ¿Y tú, Nuria? Mucho, mucho tiempo. ¿Verdad, Nina? Sí, no nos habíamos visto más desde que terminó... Desde que os vine a ver y canté en un concierto en Madrid, en el Bernabéu. Desde esa vez. Fíjate la de años. Muchísimo. Bueno, pues, Nuria, cuando entró en la academia, tenía solo 22 años, ¿no? Su entrada en la academia cambió su vida, le cambió la vida para siempre. Vamos a verla. Venga, fuerte aplauso para la Nuria. ¡Vámonos! Yo no quiero recordarte Ni siquiera ni un momento Pero llevo tu imagen Todo en mi pensamiento Estoy muy contenta Es que esto es un sueño Bajo el agua veo Luzes de colores Hoy por el tiempo no los quieres tú Hay study... No, hay up study... No, mira, te lo digo normal. Te lo digo normal, que no me lío. Es que no me extrañas. Lo quiero mucho, lo quiero mucho. Está buena hora, ¿verdad? Es que está buena hora. Ahí, ahí, ahí me gusta. El hombre está dentro de los que se tienen que abandonar Pero te deseo mucha suerte, de verdad Pasa a la final ¡David Bustamante! No te vayas nunca Porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Me quema el aire Si tú no estás aquí No sé ¡Qué diablos aguamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, granada! ¿Cómo recuerdas? ¡Qué recuerda, por Dios! ¿Cómo recuerdas el momento en el que te dicen Estás dentro de la academia? No me lo voy a creer. Era porque yo había visto el casting En el Palacio de Congresos de Madrid Yo lo hice en Madrid Y vi cómo pasaba tantísima gente buenísima Que decían ¡Fuera, fuera! Yo decía Y nada más que me seleccionaba 16 de todas las personas que hicieron el casting Era Soy una privilegiada Es que es una estrella que tengo ahí pegada En algún lado Que me ha tocado a mí Contentísima Yo quería preguntarle ¿Cómo era Nuria como concursante? Nuria es Era y es Ya nada más hace falta verla Una persona con una educación Y una elegancia exquisita Con un sentido del humor Muy buena alumna Muy aplicada Y con una voz Que bueno Yo creo que no hace falta tampoco decir nada ¿No? Nuria, qué gracia Me abrió la mente Yo estaba en mi pueblo 22 añitos No había ido nunca ni en un concierto Imagínate meterme tres meses o cuatro No sé cuánto duré Con 15 personas más Cascando uno al otro Contaba una historia Yo salí de allí Dije Dios mío Lo que yo pensaba Ya ni lo pienso Era la boda Bautizo de comuniones Y cantar Fui a poquitas de esas La verdad Tuve mucha suerte Yo entré del tirón Y tuve mucha suerte Pero luego En todos estos dos años Pues he hecho muchos conciertos He hecho lo que siempre he soñado Televisión Series Publicidad Con muchísimas cosas Todo lo que siempre me imaginaba ¿Con quién te llevaba mejor en la academia? ¿Lo recuerdas? ¿Mejor? Sí Bueno, primero El primer grupito que hicimos Era, no sé, Nina ¿Te acuerdas? Con Rosa y con Vero ¿Qué dices verdad? Éramos, sí No, Vero Éramos como las más tímidas Luego estaba el otro grupillo Que estaba la Cheneo Con la Gisela, ¿verdad? Estaban las más guerreras Y luego, claro Conforme se iban yendo los compañeros Pues íbamos haciendo más piña Y al final estábamos todas Yo me acuerdo Yo viví o pertenece Operación Triunfo Como todo el país Como telespectadora Y yo siempre notaba Que había como una tensión no resuelta Entre Manu Tenorio y tú ¿Ah? Tú también te has dado cuenta, ¿no? Mira, ya me ha dicho Te has dado cuenta Tú también, de verdad Te has dado cuenta O no Yo me acuerdo Que yo pensaba Ay, por Dios Que estos dos se enamoren Que, de verdad Habéis visto muchas novelas vosotros Muchas novelas Estábamos ahí Pero había esa química en el escenario Porque las voces compactaban muy bien Los dos andaluces Y en Noche de Bohemia Ya, claro, la gente nos vio un tico Y digo, estos dos, ya está Pero no, no es así ¿Hubo alguna canción, Nina, que se le atravesara? ¿Te acuerdas? Yo recuerdo No, que se atravesara no Pero recuerdo la primera que cantaste Bueno, corrígeme si me equivoco Que fue con Rosa Y que fue el Gracias por la Música O de las primeras De las primeras con ella, ¿verdad? De las primeras con Dúo ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo Me acuerdo Un dúo con Rosa Un dúo con Rosa, tú lo has dicho Que era como la favorita Y era como ¿Cómo canta Nuria ahora con Rosa? Con el pedazo de voz que tiene Rosa Y ya ves que hace Nuria aquí ahora, ¿no? Que creo que me nominaron, ¿no? ¿O no? Creo que sí Eso no lo recuerdo Yo creo que os quedó muy bien Pero no sé si te acuerdas, Nina La que se me atragantó Y lo pasé fatal Fue Acuarela ¿Cómo es? Acuarela ¿Cómo es, Nuria? ¿Cómo es? Siete mares He surcado siete mares Color azul Yo soy nave Voy navegando Y mi vela Eres tú Piensa que el futuro Es una acuarela Y tu vida un lienzo Que colorear Que colorear ¡Pues menos mal! ¡Menos mal! ¡Vamos, guapa! Muy bien Menos mal Hugo nunca olvidará Los casi 300 mensajes Y más de 500 llamadas perdidas Que tenía en el móvil El día que le seleccionaron Para entrar en la academia En ese momento Cambió completamente su vida ¡Hugo! Pasaba por aquí Pasaba por aquí Ningún teléfono Cénica Y no lo pude resistir Pasaba por aquí Pues te ponemos una música Y vas a tener que bailar No tengo mucha idea de bailar Pero bueno Yo no bailo Pero soy muy flamenco Incluso has bailado En cierta manera Como toque de atención Te proponemos para abandonar la academia Yo un partido malo Y soy jodido Y estoy dando la vuelta a la cabeza Y ya me creo Lo que hago un día Ya me creo Empiezo a detenerme Que soy el peor Que soy el peor El quinto clasificado De esta segunda edición De Operación Triunfo Sea ¡Hugo! Un momento Compartir en silencio Un poquito, ¿eh? Un poquito de gallina Mira, mira, mira Un poquito, ¿eh? ¿Por qué decías que nadie daba un duro? Me han dicho que sea profesional Pero es que no puedo, Nina Porque es que yo soy amiga Lo cuento entre mis amigos Y como es tan bonito por dentro Es tan bonito por dentro Es mucho más que por fuera Tengo que controlarme Porque lo conozco muy bien ¿Por qué decías que nadie daba un duro por ti? Bueno, quizás porque yo En aquellos entonces Ya hace 11 años Pues me cogí un poco de sopetón Todo el tema del concurso No era algo que yo Tenía planeado en mi vida El tema de la música Y quizás me vino Me vino grande Pero aún así Lo que yo más rescato De aquellos años Fue las personas Los compañeros Los profesores Mira, la propia Nina Fue una persona que Aún no teniendo contacto con ella Una persona que Se portó muy bien conmigo Muy cariñosa conmigo Y fíjate que ha suenado Una canción ahora Que me ha dispuesto La de Sevilla Que yo no la conocí Hace 11 años Y fue ella la que me dijo Hugo, ¿por qué no cantas esta canción? Y le toca dar las gracias a ella Nina, ¿fue así? Fue así, fue así Sí, sí Y es que además Yo creo que la voz No sé si estarás de acuerdo, Hugo La voz tiene vida propia Y de repente Nos lleva a cantar canciones Que quizá no hubiéramos imaginado Yo cuando te oía cantar Sí, de repente Cuando os oía cantar a todos De repente sí Escuchaba canciones En vuestras voces, ¿no? Hugo tiene algo maravilloso Que comparte también Con Nuria Y que es muy propio Del carácter vuestro Del sur Que es una maravilla Ese sentido del humor Esa manera de ponerse delante ¿No? Me dais envidia Esa manera de ponerse delante De los retos, ¿no? Sí Oye, ¿qué? Y fue un placer Trabajar contigo Ya lo sabes Ya te lo decía entonces Igualmente Y ahora tengo el gusto De volver a decírtelo Igualmente, muchas gracias Nina, ¿tuviste alguno? No voy a decir preferido Pero ¿quién era tu ojito derecho? Siempre me lo han preguntado Y... Ah, que no soy nada original, ¿no? No te lo voy a decir No, bueno, no No es normal Que lo pregunten Pero... No Es que no, no Porque yo creo que ves a las personas Y en el caso de los alumnos Y en el caso de los concursantes Y sabiendo por lo que estaban pasando Los ves igual Te vimos llorar cuando se fue Alex, ¿eh? De OT1 Sí, pero ¿sabes por qué? Porque lo... Yo tengo tendencia Como yo siempre digo Hace muchos años Que me arrastro por estos mundos de Dios Y siempre me las veo venir rápido Porque, bueno Pues porque hace muchos años, ¿no? Y entonces a Alex Como que lo etiqueté Y pensé que personalmente era una cosa Y luego me di cuenta que era otra Y eso en el fondo soy muy... Lo reconoce Soy muy inocente Y muy tontona, ¿no? Entonces cuando me di cuenta de eso Y que lo había juzgado mal Me supo mal Y el día que se fue Y que lo nominaron Lo pasé mal Me supo mal Me supo mal haberle juzgado Y pensar que era un gamberro Que lo es Porque lo es Bueno, lo era Bueno, Hugo Cuando llega Operación Triunfo a tu vida Tú eras un chaval Que te ganabas la vida como podías Estabas estudiando bachillerato Sí, señor Dependiente, ¿no? Entiendas Yo trabajaba en... Si puedo decir la marca En Massimo Dutti Massimo Dutti era dependiente Era el peor vendedor del mundo Porque decía la verdad Decía la verdad Tenía la manía de decir la verdad No sé yo, de verdad Pero si tú eres capaz de vender Hielo en el Polo Norte No te creas, no te creas ¿Cómo te cambió la vida? Pues imagínate Me cambió de sopetón Como he dicho antes Fue un giro inesperado en mi vida Pero sí que es verdad Que la música había sido una constante en mi vida Porque estaba y estaba muy arraigada En toda mi familia En el seno de mi familia En mi círculo de amigos Y entonces era dedicarme algo A lo que me gustaba O que me encantaba Con lo cual yo soy uno de los afortunados Que puede decir que se dedica a lo que le gusta Que come de lo que le gusta Pero antes de entrar en la academia Hugo también había actuado en un evento Muy importante Se está riendo Muy importante Una voz real Seguro que lo reconocen Sí, sí, sí Mira, mira ¡Sálvame, Rocío, sálvame! ¡Sálvame, Rocío, sálvame! ¡Sálvame! Esperanza Mariela ¡Qué momentazo, momentazo! ¡Qué, qué, qué, qué! Yo, yo... Yo puedo decir que vi a Marichal a llorar, ¿eh? De cerca, lo vi Puedo decir... Siento privilegiado Sí Estabas Participaste con el coro De la hermandad Sí, el coro de la hermandad El Rocío Sevilla Yo era uno de los chicos del coro Lo he dicho muchas veces Con tu madre Y de ahí, sí Con mis amigos Con familiares míos Y de ahí me gustó Por la música Te decía antes Que la música siempre ha estado Ha estado en mí ¿Cómo era esa canción que cantaba? Esa canción que... Tú te sabes, ¿no? No, sálvame, digo ¡Ah, la... ¡Uy, la salve! Ahí me coge un poco ¿El qué? Hombre, yo no sé cantar Sí, hombre, sí Venga, va A ver, ¿cómo era el sálvame? Espérate Es que la salve... Bueno, yo, mira Yo recuerdo Recuerdo que a la infanta doña Elena Ella nos pidió Que ensayáramos la salve El olé, olé Que era lo que le gustaba a ella Eh, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé, olé Esa es la que le gustaba a ella A la salve que le gustaba a ella Y nos tuvimos que aprender Para cantárselas Pero tú crees unos apuntes Al que vas a cantar Canta ya Yo no... Él me conoce Pero eso... Él me conoce Porque en Sevilla Sí, ya, ya Pero que no me cambie el tema El público quiere irte a cantar ¿Sí o no? Pero qué cantar Ni qué cantar ¿Pero qué es eso de cantar? Hugo, por favor, venga Puedo presumir de que... Toñi, por favor De que Toñi se sabe Por tu público Se sabe una de mis canciones O alguna de mis canciones Yo te voy a poner Pero vente aquí conmigo Es que si no, no Yo tengo que coger el oído con él Nos vamos a contar la verdad Nosotros por Sevilla Salimos juntos muchas veces Por la noche Y cuando ya me tomo dos vinos Que es cuando una pierde la vergüenza Pues ya canto Hasta lo que me pongan por delante Mira, tápate los oídos Por favor Tranquila No te voy a nominar Gracias Bueno A ver A ver A ver A ver si cojo el tono Es una canción De mi último disco No sin ti Y bueno Canta conmigo Esto me tenía que haber tomado yo Dos manzanillas Vamos allá Que no sé vivir sin ti Sin tus desarreglos Sin tu manera de sentir Sin ti en esta ciudad Sin esa forma de sentir Sin tu cabeza loca en mí Ya no hay quien pueda Olé Olé Muy bien, Toño Muy bien, Toño Por Dios Toño, muy bien Que ya Cuando Estoy Por la noche Cuando no tengo nada que perder Cuando ya no tengo nada que perder Digo ya me tiro arriba Y entonces tengo un amigo Siempre al lado Que me lo permite Olé, olé, olé Olé tú Vamos a ver Vamos a ver Lo que dice la academia Señor presentador Me voy a mi asiento No le voy a preguntar a Nina Si me nomina Que ya Nina Me hubiese echado antes de entrar Nina, ¿tú tuviste que ver algo En la selección de los profesores De la academia? Sí, yo tuve que ver mucho En la selección de los profesores Vamos, yo diría que lo tuve que ver todo En la directora Y eso tengo que agradecérselo también A Cruz y Mainat Que confiaron mucho en mí Aunque por supuesto luego Todos los profesores escogidos Pues también Por supuesto ellos Hacían su entrevista Y finalmente era una cosa consensuada Nos acordamos ¿Qué te llamó la atención de Poti? Por ejemplo Bueno, Poti es un caso especial Porque Poti ya trabajaba Desde hacía Colaboraba, participaba Desde hace muchos años Desde hacía muchos años En muchos de los programas De Toni Cruz y José María Mainat Y el coreógrafo fue el único profesor Al que yo no escogí Poti ya era como No sé, es un histórico ¿No? Poti, yo muchas veces lo pienso Digo, ha sacado Ha enseñado a bailar a gente A rítmica completamente Como profesor Bueno Es maravilloso Una cosa ¿Cuántos discos ha sacado En estos 13 años? Cinco discos Y estoy preparando El sexto disco Tierra la composición De las canciones Que lo sacaré Para este invierno Si Dios quiere ¿Te gusta más componer? ¿O te gusta más...? ¿Te digo la verdad? Sí Me gusta más componer Me siento mejor Me siento más Yo mismo Poder contar historias Personales Escuchar a la gente Que te dice muchas cosas Y intentar plasmarlo En canciones En acordes Y en letras Tenemos una sorpresa Para Nina Porque quiero Queremos que le saluden Dos de sus profesores Adelante Helen y Poti No están Ay, que no están Está por ahí Es que Poti siempre la lía No hay que correr No hay que correr No pasa nada Poti Hola, mi amor Hola, bienvenida Soy un desastre Un placer Un placer Un placer Mira Dina Hola, guapa Hola, guapa Hola, guapa Poti Dina, linda Guapo ¿Este es el orden? Protocolo Sentaros como podáis Tampoco quería que os saludarais Siempre Pero yo por debajo no Que soy más pequeña Vale, tengo que Sentaros como Siempre Siempre han querido Dar un beso a Nina Que nos tenemos que despedir de ella Porque nos tenemos que ir Sobre todo porque ella tiene muchas cosas que hacer Y porque tenemos que darle paso a más personas Nina, a mí ya me hubiera gustado Que me hubieras escogido tú Me hubiera encantado Tú venías escogido Un aplauso para Nina Por favor Un abrazo Un beso Chao, Nina Chao, guapa Llevas el pelo como Nina ya casi Sí Pelos lo tienes así un poquito No sabes qué alegría veros De verdad No sabes qué alegría más grande ¿Cómo llega Operación Triunfo a tu vida? Pues Yo siempre Cuando me pregunto por Operación Triunfo Yo siempre digo que esto es como un premio Fue algo absolutamente inesperado El día de mi boda El día que me casé con Isabel Me dijo Mainat En mi boda Bueno, Astén Tengo un programa para ti, pote Un programa para ti Hablaba en catalán Cerrado Y digo Cuéntame, cuéntame Me hace mucha ilusión Dice Pues mira, es una academia Con chicos Que van a aprender a cantar y a bailar Y os vais a encerrar ahí todos Con profesores y tal Y la idea sí me encantó Efectivamente luego El éxito ya se ha visto O sea que Para mí fue un premio Pero vamos Sin lugar a dudas ¿Cómo te cambió a ti? Porque tú llevas dedicándote a esto Toda la vida Haciendo cosas muy grandes Pero ¿Cómo te cambió a ti la vida? Porque a ti la gente en la calle No te conocía Te conocíamos en el medio Sí Pero en la calle no te conocía La verdad que fue Yo antes había hecho un millón de programas Pero el pistoletazo de Salida Fuerte Fue sin lugar a dudas Operación Triunfo Fue una idea genial Meter una cámara En una sala de ensayo A la gente le entusiasmaba Ver los vídeos El trabajo Que es lo que se cocía ahí dentro Y fue Fue una cosa Absolutamente inédita Me cambió Yo por ejemplo Yo antes he sido guapo Yo era guapo No como Hugo Hugo por ejemplo No era guapo Entró en Operación Triunfo Y se hizo guapísimo Entonces la vida te cambia Operación Triunfo Triunfo te cambia Bueno Ha habido una persona que tenía mucha ilusión Por estar aquí esta tarde Pero no puede Porque le va tan bien la vida Y tiene tantos conciertos Que hoy me parece Que tiene esta noche un concierto Y no podía estar físicamente aquí Pero va a estar en directo ¿Dónde te pillo Chenoa? Buenas tardes ¿Dónde y con qué y cómo? Estoy en el portal de mi casa Y la verdad En el portal de mi casa Pero si vamos a ver La idea era ir Esto es que me voy Ahora viene la furgoneta Que me voy a la fragoneta A Talavera de la Reina Que me voy a cantar Es verdad lo de la maleta Llevo aquí el ordenador La maleta Llevo todo Porque me voy ya para Talavera Las plumas y las lentejuelas Las plumas y las lentejuelas Pues te agradecemos Muchísimo No, a vosotros Os estoy escuchando Estoy grabando el programa Por supuestísimo Mando un beso muy fuerte Para todos mis profes Para Helen, Manu Sé que está Poti, Nina Los he escuchado un poquito Bueno, mis compañeros Que ya les he dicho yo Por WhatsApp Que los quiero mucho Y bueno Y estoy haciendo la proposición De que ya que han repuesto Verano azul Pues que podría poner en la 2 Todos los Oteos Ala, ¿no? Se te ha ocurrido Che, Noah ¿Cuál fue para ti Cuando tú piensas En aquella época Que te cambió la vida Tu gran momento De Operación Triunfo ¿Cuál es el recuerdo Más bonito que tienes? Uf, demasiado Mira, no te voy a decir El recuerdo Te voy a decir la sensación Si tú me pides ahora entrar Yo entro Es que Eso es espectacular Eso es espectacular Pregúntale por escondido Es espectacular Y no quiero hablar mucho más Porque yo me emociono mucho con esto ¿Te emocionas hablando todavía? Pero es verdad ¿Tres años después? Porque quiero Porque quiero Porque quiero a mi gente Porque quiero a los míos Porque quiero eso Y porque nadie me va a devolver eso Y yo soy una fiel defensora De mi edición Mando un besito Porque sé que está Hugo Y sé que hay gente de OT2 Pero no he convivido con ellos Entonces Mi amor por mi gente de OT1 Es demasiado inexplicable Para la gente No lo entienden Y no me importa Si no los veo O cuántos años pasen Porque si me necesitan Voy a estar Y de eso Pase usted Pase usted Tiene que llamar al telefonillo Espera Chenoa Esto se cuenta Creo que se cuenta Esto era de la maleta Era verdad Os cuento Y yo se va de concierto Y es que la furgoneta Si nos viene en la furgoneta Está claro Aparcada aquí Que os hemos dejado Viene la furgoneta Bueno que me estaba pegando Yo el speech poético Porque realmente lo siento ¿Qué? Inés Dame el micro Chenoa abre el portal al señor Chenoa Espérate Espera Hasta luego Esto es muy guay Es muy friki Pero mola Chenoa Espérate Que voy a hacerle Toñi ¿Qué? Toñi espera que hago la parca coche Va a ver tú Aquí de todo Dale 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 Así Gírala Gírala Dale Tira Tira que va bien Ahí Hay que hacer de todo Hay que cantar Hay que bailar Hay que aparcar coche En esa furgoneta va tu gente Va tu equipo En esta furgoneta Van parte de mi familia Porque al final La banda llevamos Con Mario Por ejemplo Que es mi batería Llevamos 13 años Alicia También 13 años Que compuso temas Para mi primer disco Ya llevo 8 discos Llevo a mi guitarrista Alfonso Samos Que es productor De uno de mis trabajos Y yo a mis músicos Los quiero mucho Porque mis padres Son músicos Y me han enseñado A cuidarlos Y a respetarlos Porque yo no sé Tanto como ellos Yo canto Ellos tocan un instrumento Y para mi eso es soberbio Nunca llevo a eso Ojalá pudiera aprender Soy muy vaga Es verdad Pero bueno Estoy muy contenta De verdad que sí Me hubiera encantado Estar ahí Nos han contado Que hace poco Quedasteis en una cena Para celebrar Los 10 años de OT Algunos De los de OT1 ¿Quiénes fueron a esa cena? ¿Y cómo fue esa cena? Anda Pues cocinaron los chicos ¿Quién? Pues los chicos Manu Alejandro Y Manu Javián Alex Y fuimos llegando Poco a poco Porque veníamos De muchos sitios Lo que molaba mucho Es que las chicas Dormíamos arriba Y los chicos abajo Como en la academia Era súper mola En una casa rural Quedaron en una casa rural Para celebrarlo Y Sí, es verdad Y estuvieron maravillosamente Y se divirtieron muchísimo Lo sé, lo sé Y lloramos Y lloramos mucho Y hicimos los playbacks De todos los duetos Y cantamos Mi música es tu voz Y fue súper guay Oye Oye, de una gala Y cantamos otra vez Que yo quiero Canta Yo puedo pedir Lo de mi música es tu voz Hija, cántame un poquito Es que estoy en medio del barrio Toñi Entiende que tengo una imagen Me encanta Tampoco nos pasemos Nos pasemos Porque me está mirando El de la farmacia Y me está mirando El de la óptica El de la óptica Está flipando Tú puedes Tú puedes Es que tenemos otra vecina Que quiere entrar ¡Adelante! No, luego más tarde Venga Oye ¿Cuánto tiempo hace Que no hablas Con David Bustamante Por ejemplo? No, pues mira Hace dos días Lo vi en la tele Le mando un besito Que estaba muy guapo Y que adelante Que está ahora sacando El single de Feliz Pues ese besito va de Que le daba muchos ánimos Ese besito va de ida y vuelta Porque David, buenas tardes Suscribo todas y cada una De las palabras De mi queridísima Laura ¡Bravo! No te preocupes ¡Ese Bustamante! David Buenas a todos Bueno, estás que lo bordas Y además nos has prometido Que una tarde vienes por aquí Tiene que venir Tienes que venir Hombre, pero deseando Deseando Enseguida estoy Hoy me pilláis en Sevilla Que tiene un color especial Pero vamos Enseguida estoy yo por allí Hombre, charlamos Y pasamos otro agradable Oye, tengo a Chenoa Que se va a subir en la furgoneta Porque se va también A otro concierto Saluda a la que te está esperando Te está escuchando Sí, pero eso es lo que te cuenta Y es que también Aparte de la música Se está dedicando a los mercadillos Y llega a buen género También en la furgoneta Y se está visitando Los mercadillos Y gente de España La de este campo ¡Qué malo es! Amor, que te quiero Yo más, cariño Oye, ¿cómo? Yo lo sé, vida mía Dime, ¿quién me habla? Soy Toñi, soy Toñi Bueno, despedimos a Chenoa Se tiene que ir No, no, se queda Se queda, se queda Hasta que ya Un momentito, un segundo Un segundo David, ¿cómo valoras Tu paso por la academia? ¿Cómo valoro? ¿Qué significó para ti Operación Triunfo? Hombre, Operación Triunfo Me cambió la vida Me dio la oportunidad De ser quien soy De ser quien quería ser Es algo Es algo inexplicable Vivimos una experiencia Muy grande Y se nos dio La oportunidad De darnos a conocer De Demostrar Lo que valíamos Lo que teníamos Y bueno Pues de eso Hace ya muchos años Y gracias a Dios Pues salió Todo aún mejor De lo que soñábamos Poder vivir de la música Ya es un privilegio Y encima vivir Tener éxito Como tenéis muchos de vosotros Como tiene Chenoa Como tienes tú Es un regalo, ¿no? Desde luego Conocer a personas maravillosas Que hacen que tu día a día Que tu vida sea mejor Tener una gran familia Decimos los club de fans Los club de fans Son personas que piensan Siempre un ratito Todos los días en ti Que te cuidan Que te miman Que sacan los dientes Si alguien te quiere hacer daño Es un regalo Es algo especial No es simplemente Sacar música Hacer conciertos Es algo más A nivel personal Y la verdad es que Me siento privilegiado Me siento muy querido Y por eso soy feliz Como dice mi canción Soy feliz todos los días Que me levanto Porque hago lo que realmente Lo que realmente quiero hacer Chenoa quiere decirte algo Que está ya que se sale La estamos viendo Y está que se sale ¿Ah, sí? Pues no, no, no Yo secundo Secundo todo lo que dice Gustavo Porque aparte David Tiene muy claro Como todos Que al final el fan Es persona Y vive contigo Y ya son muchos años Hemos visto que se han casado Que han tenido hijos La vida como les ha ido cambiando Y sin embargo Siguen estando ahí Con lo cual Eso es el privilegio Y el respeto Anuncian no sé qué Noviazgos por la tele Y las parejas Que hemos juntado Nosotros, ¿qué? Está aquí Nuria Esfergó con nosotros Chicos ¡Nuria! ¡Nuria! ¡Hola! Oye, qué penita, ¿no? Qué penita Que no hayas podido estar aquí Sobre todo Sobre todo Para las cuelgas Que nos vamos a pegar Luego cuando nos vayamos de aquí Ya me lo habéis dicho Ya me lo habéis dicho De todas formas, Nuria No te metes, madres Que somos padres Y al día siguiente Que madrugar Ya no podemos darnos cuelgas Pero es que yo Me he dejado a mi niña Con mi madre Y voy a aprovechar David Dime Hemos recogido Nos daba pena Lo hemos recogido De la calle A ver si lo reconoces Preséntate Carlos Jesús ¿Sabe quién soy? ¡Hombre! Automáticamente Mi hermanuco Ellos tienen Una relación maravillosa Desde la academia ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo te hemos? ¿No te has enterado? ¡Qué hemos engañado! ¡Nos llevamos fatal! Se van juntos de vacaciones Sus mujeres son amigas Tenéis una relación muy especial ¿No? Son las mejores amigas del mundo Nuestras hijas Ha sido una cosa increíble Fíjate Desde el día Que nos conocimos En su entrada a la academia Hasta el día de hoy Hemos mantenido una relación Aparte somos vecinos Y todas esas cosas ¿No? Pero seguimos trabajando juntos ¿Sabes lo acojonante De todo esto? Con perdón de la palabra Nada, nada Ya lo dijiste Es igual Lleva haciéndome las coreografías Pues eso Pues 13 años Ahora Su hija Martina Le hace las coreografías A mi hija ¡Qué brutal! Esto sigue Feliz Bueno David Estás en Sevilla Esta noche ¿Hoy actúas? No, no Estamos de promoción Ahora hasta el 15 de noviembre Que empezamos en Málaga No empieza la gira Ahora simplemente estamos Pues eso Contando las cosas Del porqué del disco Y visitando a viejos amigos Y por eso tengo muchas ganas De estar allí con vosotros Porque realmente uno No se da cuenta De lo que echaba de menos Andar en el circuito Andar en los trenes Aviones Coches Radios Televisiones Hasta que vuelve La verdad es que ya tenía ganas De mostrar Y tengo la ilusión De que todo el mundo Conozca el trabajo que he hecho David Te esperamos Una tarde que tú puedas Para presentar tu nuevo disco Yo te prometo Que Poti me enseña una coreografía Para hacerte de bailarina detrás La canción feliz ¿Vale? Contigo de bailarina Estoy deseando feliz con lo que tengo Oh Feliz con lo que siento Oh Y es que cada momento Está lleno de ti Esa es esa Un beso, David ¡Ahora! David Gustavante Gracias Gracias Bueno Creo que tengo a Chenoa Chenoa, esa es la furgoneta En la que te vas No importa, Toñi No importa Está de gorrilla No te preocupes Han pasado tres vecinos ya Está de gorrilla Le han mandado un euro Un euro por cada entrada Por la parqueada de gorrilla Me encanta Y bueno Y yo aprovecho cada momento Para poder, pues eso Comer A mí me encanta Que seas tan cercana Tan normal Claro Tan normal Y tan generosa Tan normal Tan normal Ya a estas alturas ya Mira, entré muy agobiada yo En la academia Y salí muy revenía Porque estaba como a la defensiva Pero ya luego me relajé Y dije Venga hombre Que estamos de paso Entonces sabes que te digo Que con lo que me dieron Que fue muy grande Que fue té Empecé a trabajar Y yo lo que quiero Es trabajar y cantar Y yo me muero Claro, claro Claro Nada más En esta vida no hay nada más Lo que es importante Yo me muero Mandaros un beso A todos los que estáis en plató Chenoa, yo me muero Porque me enseñes tu furgoneta Yo ya que estás entregada Me voy a aprovechar Porque las periodistas No tenemos fin Entonces ver la furgoneta De un artista Lo que lleva dentro Quién viaja dentro Eso es un lujazo Bueno Están todos desnudos Están desnudos Pues no nos importa No, pero solo de medio No nos importa Sois muy cotillas Solo de medio para abajo No os preocupéis Bueno habría que ir para el otro lado Porque tengo que cargar esto Vente, vente Viri Es que Viri es mi chofer Pero es un amor He de Granada Preséntanos a tu gente A tu equipo Bueno, bueno, bueno Es que claro No, no os vayáis No os vayáis Es que son rockeros Los rockeros huyen Los poperos se quedan Y les gusta figurar El rockero no Él es Mario Carrión Batería Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es la jefa, Mario? Dani Vuestra jefa dice Pero no Dani, el bajo, por supuesto Marc, que lleva todo el rollo de cables Cambio de guitarras y tal Que lo tenemos agobiado Él es Javi Arpa Muy guapo Alfonso Samos Alicia Arguiñano Hola, Alicia ¿Qué hay dentro? ¿Cuenta que hay dentro? Pues puedes pasar Pasa, pasa No, nada O sea, esto es de... Mira qué troco Estamos viendo en directo La furgoneta Que utiliza Chenoa Para hacer toda su gira Esto sí que es una exclusiva Vamos Esto sí que es un momentazo Yo total, perdona A mí me lo digo Pero vale No, no Es que va a haber María Carey Tiene minibar Como he tenido minibar Aquí te bajas a la gasolina Y te compras una agüita Y el disco de los chichos Importante eso Que yo me los compré Lo llevo en el otro coche Y un puff Para apoyar las piernas Porque como a veces El trayecto es largo Pues bueno, eso Pero poca cosa Yo no soy de mucho lujo No os creáis O sea, que soy bastante Tranquilita con eso Y Dani Que te van a atropellar Te importa Es que el cámara Lo van a matar Bueno ¿Qué os ha parecido El reportaje? Nos has parecido Que eres un amor Pregúntale Gracias Pregúntale Pregúntale Los escondidos Besitos a todos No tienes el vídeo De escondidos No tienes el vídeo De escondidos No ¿Cuál es el vídeo De escondidos? ¿Por qué? ¿Cómo era? La canción De una preciosa ¿Está por ahí todavía? ¿Dónde estás? Sí, sí, está Está Xenoa, soy Lozano ¿Dónde estás? Mi amor ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Hola, guapa No, que hablábamos De los buenos momentos De OT Mi vida ¿Me oyes? Sí Y para mí Uno de los grandes momentos De OT Tuyos Musicales Sensibles Musicales Por supuesto Fue la canción De escondidos Con Bisbal ¿La recuerdas? No Yo creo que fue La canción más erótico festiva De hace 13 años ¿En serio? He tenido más canciones Erótico festivas Sí, pero ese momento Ese momento Fue especial Imagínate 13 años Sin eso Sí, fue muy bonito Fue especial Y aparte me Sí, sí Esa canción En ese programa Nos dio unos 13 millones De espectadores Que se dice pronto Pues 13 años A 13 millones Millón por año Ese momento Che, no Eres un sol Gracias por ser tan generosa Gracias por Abrir la puerta De tu mundo Y vente para acá Cuando quieras Nos presentas el trabajo Echamos la tarde Y te conocemos Un poquito mejor Cómo no Un besito para todos Mis niñas Os quiero Besitos Un besito 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 Mi Hugo ¿Quiénes eran tus mejores amigos en la academia? Bueno, yo me llevaba fatal con Poti Porque no estaba en aquello entonces Siempre ¿Puedo decirte una cosa rápida? Y luego respondo Las imágenes que han salido Las imágenes que han salido Del coro rociero Ahí cantando a la infanta Cristina ¿Me dirás que te digo una cosa? Sí, dilo tú Yo miro para él Te voy a contar una cosa que hay muy poca gente que sabe No, pero déjalo terminar Después de... No, no, si verás lo voy a contar yo Porque más o menos no sé por dónde va Dilo Él ha dicho antes Yo antes de OT trabajaba Lo voy a corroborar Ese coro rociero Llegó a ir a Barcelona A la boda de la infanta Cristina ¿Se hizo dicho? A un programa de televisión A cantar la famosa salve Que hemos comentado antes Dilo, dilo Y yo allí Durmiendo la mona Porque tenía un viaje de autobús No íbamos en avión Evidentemente En Andalucía Era de viaje de autobús Es dormir una borrachera No, bueno Era de viaje de autobús Tú me entiendes Tú me entiendes Porque ahora mismo hay 8 millones de personas Que piensan que estaba... Y ahora había un grupo de baile Ensayando en el plató Y yo vi a un coreógrafo espigado Muy alto Con el pelo muy largo Y digo Rodeado de mujeres Y digo ¿Hasta qué? Yo dirigí a aquella puesta O sea, toda la dirección artística De aquella gala Y ahí es donde yo conocí a Hugo Que era uno de los 25 del coro Sí, señor El día de la famosa boda Y esas imágenes Cuando las he visto Me han emocionado Digo, mira Que no era guapo Estarán de acuerdo conmigo Y fíjese cómo cambia Operación Triunfones cambia Miren cómo está Bueno, Nuria la verdad Que entró Nuria sí de preciosa entró Yo no sé si esto se sabe Yo lo voy a contar Luego si te quieres Te enfadas conmigo Venga ¿Qué? Chenoa Rosa Rosa Y Gisela ¿En qué boda cantaron? En la mía Muy bien Muy bien Qué bonito ¿Cómo se ha ido a esa cosa? Muy bien Ya que habéis tenido Habéis tenido contacto Todos estos Sí ¿Esta música ¿Qué significa? Esta música Boda Boda No me iras a poner ahora eso No, por favor No, no, no No, no Pero fue un momento guapísimo Y Diana Navarro Hicieron el coro también Te la salve de todas Hombre, lo mejor que te ha dado a ti Esa boda es ser madre Hombre Esa niña que vale Eso es lo mayor O sea, lo más de la vida Lo más Toñi, que le he dicho yo también a Nuria Que ella con los años ha ganado Porque está muchísimo más guapa ahora Que lo que estaba hace 11 años Muchas gracias No sé si le diste las gracias a Rosa ¿A Rosa? ¿Le diste las gracias por cantar en tu boda o no? ¿Cobraron el bolo o es lo que te estaba preguntando? Pues no, lo pasamos muy bien Pero no le di las gracias, ¿no? Pues a lo mejor esta tarde tienes oportunidad de dárselas A lo mejor Bueno, Poti, el famoso giro de Bisbal Bueno ¿Qué? Eso lo aprendió la academia Es el paso más hecho de la historia del mundo del baile Todo lo... Le llamaba muchísimo la atención Cuando... Había un día a la semana que uníamos las coreografías De los bailarines con los participantes, ¿no? Y en una de las coreografías del primer día Pues había una espirota Poti, tío, increíble, ¿no? Eso que es increíble, ¿no? Increíble, increíble Y yo venga, pum Y se lo... Y oye, lo metía en todos los sitios Incluso hay un vídeo Donde yo le tengo que amarrar Porque cantaba una balada y hacía piruetas Y yo, pero chaval ¿Estás tonto qué? Que las baladas no se gira ¿Cómo es ese tío? Mira, yo soy arritmita O sea, yo... Cuando se bailaba, ¿qué? Pues tú estás muy bien, chavala Tú estás muy bien No estoy acostumbrada Yo no me siento cómoda Cuando me dicen algo bonito No sé Es una tara que tengo Que te vemos siempre sentada Señores, es que Toñi está muy bien, ¿eh? Yo hoy me he puesto los tacones Que no me vais a ver en otra En toda la temporada Porque digo, como voy a estar sentada Pues... Pero estoy con un dolor Que me llega desde la punta de aquí Hasta la punta del pie Que esto habrá que valorarlo Pero digo yo Cuéntame Que yo no sé bailar ni siquiera nada Yo tengo un paso que es este A ver Y este paso Y entonces yo este paso ya lo aplico A un tango A una balada A todo Eso vale para todo Entonces, ¿cómo era ese giro? A ver si yo lo aprendo No, cogía la carrería por un lado Así, así, ya Y yo cantando una balada Escondido No, no, no Qué es peligroso Y yo, pero madre mía ¿Cómo puede hacer piruetas? Y yo lo tuve que amarrar un día a eso Pero mira, venga, te enseño una cosa A ver Porque no hay malos alumnos Hay espantosos profesores No es mi caso, ¿eh? Abre Enróscate Uno Mira ¿Habéis visto? Muy bien, Toño ¿Habéis visto? ¿Está grabado? ¿Eh? Un momento que me voy a mi sitio Para no haber ensayado Para no haber ensayado ni Tamal ¿Eh? La máquina, Toño Muy bien Qué condiciones Bueno, vamos a recordar Bueno, Messi Esto es lo Bueno Vamos a recordar el paso de Poti a la Academia Esto es lo mejor que me ha podido pasar Yo soy Javier Castillo Poti para los amigos Que son muchos Y soy el coreógrafo responsable de la gala Tu primera coreografía Hoy día 13 comienzo Martes 13 Sí que te voy a pedir Que te desmelenes un pelín Un, dos ¿Qué pasa con las manos de Cowboy? 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 Dos, tres, cuatro, iris Un, dos, tres Abajo Mira 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Fíjate Antonio Me está diciendo mi director Que Antonio Robles Que mi equipo ha cogido ese momento nuestro Lo ha puesto en cámara lenta Yo no soy nada de verme Me da mucho coraje cuando me veo en la tele Pero Campoy si me lo pone Porque es la primera vez en mi vida que yo he bailado Campoy está arriba Digo, lo tengo aquí ¡Campoy! Mira, mira, mira ¡Campoy! ¡Campoy! Pero si es que no estaba ensayado ¡Campoy! 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 ¡Me muero! Bueno, pero ¿has visto que bien sin ensayar? Yo quiero participar en el próximo Mira Quien Baila Yo quiero que me enseñes a bailar Yo quiero... Algo hay que hacer ¡Dios mío! Mira, 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 mira en grande Es que espectacular ¡Ratatá, chiquitín, chimbú! ¡Oh, no, no! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí te quiero ver! ¡Ay, qué vergüenza! Yo creo que esto es una señal Mira, mira, mira de cara Lo voy a... Mira esto ¡Fergó! Aprendiste mucho de Potti ¿Cómo bailabas Fergó? ¡Eh! ¡Mire mi cosa que ha callado! Conmigo, conmigo no lo conseguiste Que no... Conmigo no lo conseguiste Chabalina, eh, no se me ha resistido ninguna Pero mala, eh No se me ha resistido ninguna Que lo sepas Por eso no lo habéis puesto a mí bailar Porque sabía que yo... Mira... ¿Puedo o no puedes? ¡Yo no podía! ¡Potti, tú no sabes que no! ¡No! ¡No! Esperad, esperad un poquito Esperad un poquito Esperad un poquito Esperad un poquito Porque es que... Por echarle un capote Porque ella era... Era como para adentro Pero es gracioso Porque antes Toñi va y dice Bueno, vosotros andaluces Madre de Dios Cogiendo lo mejor de cada uno Salía un perro de caza Para que os hagáis idea No, con mi cariño y mi respeto Los andaluces no pueden tener más arte Pero si había uno que tuviera arte en la academia Uno Aquel era Manu Tenorio O sea, que difícil El primer día Mira que guapo Me parecía Paul Newman Cantaba como Los Ángeles Y resulta que el primer día Pues una coreografía tenía que hablar Hombre, Homepotti Hombre, vamos a ver Yo soy más de guitarrita y cajoncito, ¿no? Digo, no, te tienes que aprender unos pasos, Manu Porque... O sea, aquello fue imposible Mira que el tío no podía ser más... Hombre, yo soy andaluza y soy arrítmica Eso no tiene nada que ver Espectacular, espectacular Bueno, que hay que demostrar sobre el ruedo ¿Qué? ¿Qué te acuerdas? Ven aquí ¿Eh? Mira, ven yo aquí con mi... Toñique, no me murió A ver... Es que... Yo... A ver, a ver... Que no me salía potri Que era el principio de... ¿Cuál era? El principio que hacíamos todo ¿Cómo era la canción esa? ¿Podéis hacer un plano corto de la cara de Nuria? Es que... No, 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 no... Europe... No, no... Tampoco era Europe... Era una que hacíamos un poco en inglés En inglés... ¡Ah, en inglés! A ver, lo dice en inglés Y teníamos que hacer... A ver, lo dice... ¡Fe! ¡Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo! ¡Fe! ¡Ah, sí! ¡Fe forever! Y no me... Y no me salía... ¡Fe! Y no ves... No, no... En inglés... Pero no, pero... Puede ser que no me salía... Que para un paso que tenía que hacer... Pero es verdad No me salía... Es que... Es que había... Era muy complicado porque tenía que cantar... ¡Fe! ¡Fe! Gracias, gracias, potri, gracias O sea, que no va a bailar... Es que... Es que... Es que... Que se sienta no baila con el rollo... Es que... A ver... No, no... Pero la verdad es que todos tienen un resultado de trabajo, de canciones, de baile... ¿A ti te gustaban las clases de baile, Hugo, o no? Yo era más de guitarrita y de cajoncito... ¡Cajoncito! ¡Cajoncito! Así lo decía Manu... Yo me moría de risa con Manu... Vaya tipazo... Bueno, estupendo... ¿Sabes? ¡Eh! ¿Cómo salía? Vamos a darle... En inglés... Míralo... En inglés... En inglés... En inglés... En inglés... En inglés... Benny Hill... ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ay, ay, ay! ¿A quién notaste? ¿Quién tuvo una evolución más clara? Bueno... ¿Quién cogiste? Tú dijiste, de este no saco oro... Y al final sacaste oro... Yo que... Yo creo que... Que... Que la primera edición... Fue algo absolutamente espectacular... Porque estaba la inocencia pura... En esa academia... La segunda edición... Quieras que no... Los... Los que entraron... Ya vieron el resultado... Y dices... Ay, coño... Detrás del cristal de la sala de ensayo... Hay cámaras... Esto... Nadie sabía nada de esto... Entonces estaban totalmente desinhibidos... Y hacían de todo... O sea... Todos dieron un resultado... Eran esponjas... Con unas ganas de aprender tremendas... Y... Y todos... Cada uno en su estilo... Nos ofreció... Bueno... Yo lo digo con cariño... Con respeto a todas las ediciones... Pero me pareció el mejor casting de la historia... Del... Del mundo... Era una cosa... Y... Mira Hugo como me mira... Se está poniendo feo... Ahora... Ahora Hugo se va a poner feo... Y quién cuando... Pero no me has dicho un nombre... ¿Quién viste tú una evolución... Eh... Más clara? Te voy a responder como Nina... El... Nosotros... El... 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 Pues... No digas eso... Que ya sabes... Te estarás esperando... Va por ti... Pues... Es que cada... Pero de verdad... No es una evasiva... Es que cada uno... Bueno... A mí me fascinaba... Natalia la chiquitina que era... Geno que fue la primera que se fue... Geno... Lloré... Gisela era el caballito bandolero... Nuria era aquella... Andaluza... Que se mezclaba con... Aspectos así como de Penélope Cruz... Y cantaba como para adentro... Era una cosa... Bellísima... Chenoa era Jaimito... O sea... Cada uno... Rosa... Rosa era espectacular... Pesaba... Mi niña pesaba... Me acuerdo... Cuando se puso... El primer día... Eh... Frente al espejo... Y se vio... Y ahora hay moverse... O sea... Se echó a llorar la portita mía... Y dice... Yo no puedo bailar... Pues tenía un ritmazo... Un tipazo... Ritmazo y todo... Luego ganó... Mira quién baila... Sí señor... O sea... La tía bailaba... Era... Yo creo que fue... Espectacular... Bueno... Es evidente... Que los concursantes... Que llegaban a la academia... Llegaban con voz... Tenían voz... Pero tener voz... No es saber cantar... Y todo el partido... A esa voz... Se la sacaba... Nuestra profesora... Helen... Yo soy Helen... Profesora de técnica vocal... Y de coros... Déjame soñar... Pero hace la misma... La misma... La misma línea... Déjame soñar... Aquí arriba... Aquí... Aquí... Manos que se unen... En un juego... Esta clase... Que doy yo... Es... Hasta un cierto punto... Teórico... Teoría en práctica... No... No... No todo el mundo... Tiene que poder hacer esto... Es que lo hacéis... Un poco demasiado bien... ¿Eh chicos? No queremos bajar la lengua... Queremos subir el paladar... El examen definitivamente... Será el miércoles... ¿Y cómo será? Difícil... No pero... Orar... Escrito... Un poco de todo... Bueno Helen... Bienvenida... Gracias... ¿Con quién tuviste que emplearte... Que emplearte más a fondo? ¿Con quién tuviste que trabajar más? ¡Buah! Es muy difícil de decir... Porque como... Como dijo Potti... Cada persona tenía... Lo suyo... Y... Ya venían... Ya cantando la mayoría... Era un casting... Como dijiste... Bastante increíble... Eh... Y... En todas las ediciones... Que estaba yo... Venía la gente ya... Cantando muy bien... Y... ¿Qué vas a hacer con esto? Eh... Pero quizás... No sé... Bustamante... Me daba alguna guerra a otra... No sé... La época rebelde... Sí... ¿Por qué tenemos que hacer todo esto... De los pies paralelos... Y los... Las caderas... Y... Sí... Y... Tomaba el pelo un poco... De todo eso... Yo solo quiero cantar... Toda esta paripe que estás haciendo... Pero... Eh... Sí... Quizás... Bustamante... A ti... Que amas tu profesión... Y eras profesora... De canto... Había una cosa que tú... Lo de la tele decías... ¿Pero por qué lo sacáis llorando? ¿No te gustaba ver a la gente llorando? Ay no... Me parece fatal... Me parece que... No, no... Si la gente está llorando... Hay que tapar... Yo quería coger una... Un panuelo y ponerlo en la cámara... Incluso pienso que lo hice un día... Y recibí una bronca... Pues si me están llorando... No mires... Que eso es horrible... Y me decían... No pero Helen... Es para eso... La tele... Es para eso... Y tú decías... Eso es algo muy íntimo... Sí... Yo me acuerdo un día... Que llevé a Chonoa... Al lavabo... Me parece... Donde no había cámaras... Chicos... Menos mal... Y la llevé allí... Porque no quisiera... Que le veían de mala leche... No querías que le viese... Que la gente la viera enfadada... No... Me sabía fatal... Eh... Hay una cosa... Poti... Esto fue tan grande... Y es tan grande... Que lo que Poti no nos ha contado... Es que... Viene ahora mismo... De Estados Unidos... Donde se está haciendo... Operación Triunfo en Estados Unidos... Y tú estás trabajando allí... Pues sí... Estoy... Hemos estrenado el domingo... Con un éxito tremendo... Y 13 años después... Fíjate... Estamos haciendo... Allí se llama... Yo soy el artista... El formato es el mismo... La academia... Los profesores... El presentador... Todo exactamente igual... Ha crecido el plato... Pero no será tan guapo como Carlos... No... Es señorita... Se llama Lucero... Y es una mega estrella... No se parece... No se parece... Una mega estrella... ¿Quién le enseña a cantar? Eh... Enséñale a cantar... Eh... ¿Quién le enseña a cantar? Pues eh... Bueno... Pues sí... Pero no te lo puedo decir ahora aquí... Hablamos de... Hablamos del tema internacional... Mira... Lo que no me cabe duda... Dime... Vamos de la mano... De los mismos productores... De Tony Cruz... Y José María Mainat... Ahora... Trece años después... En Estados Unidos... Y el éxito es espectacular... Estamos felices... Así que... Enhorabuena... Te lo he contado antes... Antonio Rómez... El director... Amigo... Al que quiero muchísimo... Y de verdad... Se lo meto con entusiasmo... Digo... Madre mía... Lo que está claro es que... Operación Triunfo... Te dio Carlos... Una... Exposición... Internacional... ¿No? Porque... Te vieron en todo el mundo... Tenemos un vídeo... Así... Muy bien... Gracias... De verdad... Muchas gracias... De verdad... Porque da gusto... Venir a trabajar así... Entrar... Y que te hagan esta bienvenida... Te lo juro... Ahora mismo que me muera... Hombre... Tenemos en la página de internet... La paja... La paja... La paja... La paja... Vale... Ahí tiene un sex appeal... Impresionante... Vamos... Que me gusta hasta a mí y todo... Bueno... Estás... ¿Cómo estás Hugo? Garcemo... Garcemo... Lo de río... Mira... Mira... Toca... Bueno... ¿Eh? Muy bien... Muy bien... Muy bien... Queda toda la semana... Venga... De trabajo y de esfuerzo... Muchas gracias... Aplausos para ellos... Y yo cruzo la pasarela... Hasta siempre... Por favor, responderles como se merecen. ¿Estáis preparados? Porque esto no se ve todos los días. Felicidades, campeones, ganadores. ¡Adelante! ¡Carlos! 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 Gracias, guapos. Es verdad. ¿Que te ofrecieron grabar un disco o no? ¿Es verdad que te ofrecieron grabar un disco? Sí, me ofrecieron grabar un disco, pero yo dije que no. Está clarísimo, porque me parecía feo aprovecharme en el momento y cantar. A ver, yo puedo hacer un musical como actor que soy, pero de ahí a ser cantante, pues dije que no. Te podré haber ayudado. Claro. Te podré haber ayudado. Bueno, he dicho una cosa de los profesores de OT, que esto es cierto que está generado aquí. Mira, llegamos a hacer canciones, versiones de canciones originales mejores que las originales. Gracias a los profesores. O sea, los chicos cantaban unos temas, que tú eres de los temas originales de artistas como Marc Anthony, y hacíamos versionados mejores que ellos. Ya lo han oído. El presentador de Operación Triunfo es otro artistazo. Pero hay una cosa que me... que la verdad es que el listón de las estrellas que pasaron por OT me dejó impresionada y alucinada porque era muy alto, ¿no? Vamos a ver quién pasó por OT, que es impresionante. Pues ya verás. ¡Pepson Boys! ¡Ahí los tenemos! ¡Anastasia! ¡Aplausos! Muchas gracias, Akira. Muchas gracias. Sois unos ganadores. Un abrazo. Suerte. Posdata. Manuela os mandó unos pañales para que os den suerte. Alejandro Sanz. ¡Fantástico! Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde, me destroza. Toda siempre es boca y mueve de bien. Que nadie como tú me sabe tener un café. Céline Dion. Os deseo mucha suerte en vuestras futuras carreras musicales. ¡Carlos Baute! ¡Rosario! ¡Cállate! Con el son de una mesa y sentado en una silla, ya no sé cantar la brumba, como cantaba el pesca y ya, ya. ¡Cállate! Poner el alma en el juego, no importa lo que se ve, capaz que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti. Sé que es el torero. ¿Dónde está actuando en la camisa de Sallam? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Estábamos comentando... Es que no ha salido Paul McCartney, cuéntanoslo, Helen. Bueno, yo que soy superfán de los Beatles. Lenny Kravitz tampoco. ¡Deja Helen hablar! Lenny Kravitz no ha salido. No me dejan hablar. ¡Deja Helen hablar! ¡Que a Pablo es Helen! Siempre ha sido igual. Oye, ¿qué? Cuéntame, cuéntame. No, que me pidieron ir a Londres a hacer una entrevista a Paul McCartney, como si fuera nada, ¿no? Como si, mira, el lunes vas a Londres y vas a... ¿Cómo? ¿A Paul McCartney? ¿Qué? Bueno, pues, estudiaba periodismo en Barcelona cuando entró en Operación Triunfo. Tenía 21 añitos. Para ella, Ote se convirtió en una auténtica familia. Gisela. Gisela. ¡Gisela! Pasas a la próxima selección. Es el sueño de mi vida. No sé si me sale la felicidad por los ojos. Gisela. Bueno, tienes un encanto especial, así que no te desmoralices porque continúas. Disney ha elegido a quién. Gisela. En el cielo tu fulgur me guiará hasta nunca jamás. ¡Misme! Que la concursante que debe seguir en la academia sea... ¡Verónica! Vivo por ella, yo también, no te me pongas tan teloso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad. Más que por mí, por ella, yo vivo también. ¡Gisela! 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 Voy a sentarme. Creo que me toca aquí. La niña viste. La niña viste. Oye, cuéntame, ¿tú te recuerdas tu primera actuación en OT o no? Absolutamente. Sí, como si fuera ayer. Fue con un tema en la gala cero que era Men I Feel Like a Woman de Shania Twain. Que fue un poco ahí a lo salvaje. Porque no sabíamos dónde estábamos, dónde entrábamos, qué nos iba a pasar. Solo que teníamos que cantar y no sabíamos nada más. Así que fue como una experiencia muy, muy fuerte. Había un momento donde tenían que salvar los compañeros a otros compañeros, ¿no? ¿Cómo vivías ese momento y esa situación? Era terrible. El momento de tener que escoger a alguien. Porque éramos familia. O sea, era como, escogí a tu padre o a tu madre. O sea, era como, no puede ser. Yo los quiero a los dos. No se puede escoger, era terrorífico. Pero bueno, era el concurso. Al final lo asumías y lo hacías. Pero vaya, era horroroso. ¿Cuáles fueron los mejores momentos para ti en esa academia? Uf. Los mejores para mí yo creo que fueron los que no se vieron. Eso tiende a interpretación, ¿no? No me refiero a nada que no se pueda contar. Sino me refiero a la hermandad que se creó entre nosotros, los vínculos. Ahora lo llaman hermandad. ¿Cómo sois ahí? ¿Cómo sois? Mira, mira el sofá, la hermandad. No, la hermandad. No, la hermandad. Eso lo llaman, no. La hermandad. Que no quería decir eso. Que quería decir... ¿Tú has entendido? No, que la amistad que hicimos, lo que nos ayudábamos los unos a los otros, lo que vivimos ahí dentro como compañeros. Aparte de todo, la emoción que era, pues, en mi caso, de las cosas más fuertes que me pasaron fue que Disney me escogiera la voz de Disney. Te iba a preguntar por eso, que eso fue un momentazo. Para poner el profesional... Decida que tú eres la voz de sus películas. Eso para mí fue el sueño del sueño. O sea, yo ya quería... Mi sueño era ser cantante. Ya entrar en OT ya fue como un regalo. Y ya después que viniera Disney e hiciera un casting, porque tampoco fue a dedo, sino que hizo un casting. Y entre todas mis compañeras, que todas son fantásticas y cantan como los ángeles, me escogen a mí. Fue como ya el regalo del regalo. ¿Lo último que has hecho con ellos? Frozen. Sí, hasta... Bueno, ha perdurado 13 años mi relación con Disney. Que Frozen la preparé con Helen, que Helen es todavía mi profesora de canto a día de hoy. Con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Y sí, sí, hasta este año he estado haciendo con ellos, pues eso, Frozen. Hemos estado... No voy a despejar el nombre de la otra persona que ha estado con nosotros en maquillaje, que también es otra de las caras queridas. Pero ha habido un momento, dice, qué difícil era la canción de Frozen, dice ella. No te lo digo yo, que la he cantado. Es que es una canción muy, muy complicada. En Estados Unidos la canta una de las divas de los musicales más reconocidos que ha habido en todos los tiempos, que es Irina Menzel. Y aquí me ha tocado a mí. Y es una canción de una dificultad vocal. Bueno, Helen te lo puede decir, que es de una dificultad... Sí, pero Helen no lo podría cantar. Ay, pero tú sí. Yo sí. Un poquito, un poquito, un poquito. Venga, vale. Un poquito, un silencio, por favor. Venga, vamos. ¿Me pongo de pie o sí? Venga, va. Claro. Sí, claro. Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener. Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que temer. ¿Qué más da? Ya se descubrió. Déjalo escapar. El frío a mí nunca me molestó. Maravillosa. Es que la canción en sí es maravillosa ya, o sea... Y se la yo... Sí, una vez me contó, me contó en una entrevista Rafael que su hijo le decía, el cantante, le decía, si yo fuese tú se me habría ido la cabeza, ¿no? Porque el éxito muchas veces es para volverse loco. Yo te digo lo mismo y ahora te pregunto, ¿quién logró que al salir de la academia tú tuvieras los pies en el suelo? Mi familia. Ellos han sido siempre mi toma de tierra, mi hermano, mis padres y, bueno, ellos. Ellos han sido los que siempre me han recordado de dónde vengo, quién soy y que esto es pasajero, ¿no? Por mucha fama que tú puedas tener, esta vida es cíclica y a veces estás arriba y a veces estás abajo y eso hay que... te lo tienen que enseñar también, ¿no? Y ellos me lo enseñaron a mí. En el... En el 2003 ganaste el Festival de Viña del Mar. Sí. Y nos dijiste que te encantaría tener esas imágenes, ¿no? Para mí, sí, la verdad que fue... aquí no se conoce mucho Viña del Mar, pero los que hemos salido fuera, Poti, por ejemplo, te puedo decir seguramente que es un festival... Un festival importante. Importantísimo. De los más importantes que hay. ¿De los más del mundo o de los más importantes que hay? Entonces, para mí ganar eso fue, bueno, una recompensa y un regalo también, ¿no? Y no tengo imágenes, tengo muy pocas, no hay muchas en internet ni nada. ¿Quieres unas fotos de Carlos y mías? Hombre, eso... Pero de esas tengo más. De esas no valen, de esas tengo un montón. Tengo la suerte de trabajar con el equipo más maravilloso del mundo... Lo dices por el director. ...que han conseguido estas imágenes, así que mírate, mírate. Este amor callado, este amor secreto... En vez de la mejor intérprete de la 44ª versión del festival de Niña del Mar, recae, viene Gisela. Muchas gracias Chile. Este es el regio, es compartido de corazón con todos vosotros, que sois geniales, así que... Esta es la piensa y mi amor es vuestro. Gracias. Gracias. Te vamos a dar esas imágenes. Muchísimas gracias. Que la hemos conseguido, ¿qué significó para ti ese momento? Pues muchísima emoción, es un concurso que se celebra durante una semana y media, dos semanas, o sea, no es solamente un día, sino que pasas finales, semifinales, cuartos de final y fue mucha presión. Yo fui allí como una auténtica desconocida prácticamente y la Quinta Vergara es muy dura porque el público no te aplaude si no le gustas. Y yo fui allí, el primer día no me aplaudió casi nadie porque no me conocían y fui pasando etapas del concurso y al final había gente con pancartas con mi nombre, fue maravilloso. Tú participaste junto con otros compañeros en el grupo, en la expedición que se trasladó para participar en el festival de Eurovisión y apoyar a Rosa López. Nunca hasta ese momento se había vivido un festival con esa magnitud. Vamos a ver el vídeo, ¿lo tenemos? ¿El vídeo de Eurovisión? Si no, lo bailamos. Si no, lo bailamos. ¿Lo bailamos? ¿Lo sabes? Lo recuperamos. Mira, si no, canto... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a cantar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No te acuerdas, Patti! ¡No te acuerdas, tío! ¡Lo tengo! ¡Vamos a verlo! Ya llega, ya llega. Los espectadores de Operación Triunfo, con sus llamadas a las líneas 906, han decidido por un 49,9% de los votos que nuestro representante el próximo 25 de mayo en Tallinn, Estonia, sea... ¡Rosa! 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 ¿Has pensado que te vas a poner para Eurovisión o no? Yo qué sé. No sabes cómo vas a vestir. Vives a adelgazar un poquillo más. ¿Vas a adelgazar más? Sí. Pero no mucho, ¿eh? No, pero para este cacho de España hay que hacerlo bien y ya está. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Celebration! 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 Es difícil andar con los tacones, porque... Sí, sí, el solarín pegado aquí que no vea. Yo la veo bien. Yo la veo... Bueno, la veo un poquillo, pues... Es normal, ¿no? tiene mucha responsabilidad, pero estamos nosotros para calmarla y para decirle que todo está tranquilo. Muy bien, entregando lo mejor y sobre todo disfrutando, que también hemos venido para disfrutar de este único momento en nuestra vida. ¡Celebración! ¡Celebración! Estoy feliz de encontrarme hoy aquí y no me preguntes más por qué. Ya corren mis venas la emoción y nace en mí una ilusión. Siento algo nuevo en mi piel que me lleva a ti. Un camino por la, un camino por la fe, un camino por la fe, un hombre. Two dogs living a celebration, todos juntos vamos a cantar. Two dogs living a celebration, tres, dos, tres, cuatro... ¿Te tienes tú? Yo soy lo peor. Te veo y mira quién baila, ¿eh? Te veo y mira quién baila, Antonio, mira quién baila. Mira, mira el director. El director, Antonio, ¡que te sientes! No, que te sientes, no. Vale. ¿Por qué? Ah, un momento. Un momento, por favor. Un momentazo. Un momento. Me han dicho, ese es el coro de oro, porque ese fue el coro de oro por todas las personas. Y me dice Antonio Robles, un momento de silencio porque quiero que digas esto. Buenas tardes, David Bisbal. ¡Oye! Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? David. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, ¿qué programa tan bonita me están diciendo que estás haciendo, Toñi? Gracias. Feliz, feliz y contento. Y sé que hay algunos compañeros y algunos amigos ahí también. Así que contento, contento de que haya hecho este homenaje. ¿Qué tal todo? ¿Bien o no? Estamos todos... Bueno, tienes a Potty aquí, tienes a Carlos Lozano entregado. ¿Quieren hablar contigo, David? Qué bueno, Potty... ¡Potter! ¡Potter! Quisela, Nuria... ¡Potter! Es que David siempre me llama Potter porque en aquellos días, hace tres años, se estrenó el famoso Harry Potter. Y entonces iba yo un día haciendo la gira en Zaragoza, íbamos David y yo por la calle, paseando y vi una señora y se acerca y digo, ¿y de dónde? ¿David Bisbal? Y se acerca y dice, tú eres Potter, ¿no? ¡Tú eres Potter! ¡Tú eres Potter! Y que le tenés con Potter. Y Bisbal, el rizo, se le quedó liso el pelo y dice, ¿tú eres Potter? Y efectivamente, qué tío, vaya carrera que está haciendo Bisbal. Fue un momento muy divertido. Esa señora como me dijo a Gifas, ¿quién manda aquí? Dice, uy, tú eres Potter, ¿no? David... Potter, dime, dime. David, ¿cómo recuerdas este momentazo de Eurovisión que acabamos de revivir? Yo creo que ha sido, para mí fue el momento más relajado y más divertido durante todo el programa. Ya sé que estamos fuera ya y, en fin, ya podíamos vivir un poco todo el cariño que recibíamos por parte de la gente, pero el ir acompañando a Rosa, no allá en el front line, sino de coros, para nosotros se puso, bueno, pues ir de una forma mucho más relajada. Lo pasamos estupendamente, lo acordé perfectamente, esperando las votaciones, las rizas tan grandes, o sea, ya dolor de barriga tan grande que David y yo, digo, David, Gustavante y yo, pues recordábamos todo el tiempo, ¿no? Sinceramente fue un momento muy bonito y creo que Rosa hizo un papel extraordinario, sí, señor, muy bonito. David, nosotros vivimos con vosotros el sueño, se dice el sueño americano, todos erais niños, jóvenes, todos con muchas ganas de triunfar y de vivir de la música, ¿no? Yo creo que tu realidad ha superado tu primer sueño, ¿no? Lo que tú has vivido después ha sido más grande que lo que imaginaste, ¿no? Bueno, fíjate que mi sueño más grande era grabar un disco. Yo trabajaba en una orquesta, en una orquesta andaluza, que se llamaba Expresiones, y, bueno, nos movíamos, pues, a nivel andaluz, ¿me entiendes? Cantábamos prácticamente, pues, en Sevilla, en Huelva, en Almería, de repente salíamos por la zona de Levante, pero era una orquesta, pues, eso, que estábamos acostumbrados, pues, a mostrar esa alegría, los éxitos que en ese momento sonaban en la radio, y, claro, mi sueño era, pues, tener mis propias canciones. Entonces, cuando apareció este anuncio tan bonito en televisión, que casi, casi, casi no llego al casting ni nada de esto por el estilo, que fue realmente, pues, bueno, pues, un juego del destino y pude conseguir mi sueño ya hacia el final del programa, pues, sí, ya todo lo que vino fue ya un trabajo directamente con una discográfica y con unos compañeros de trabajo que siempre se han volcado conmigo, ¿no? ¿Le has pagado a Potti los derechos por el giro y el salto? Sí, por supuesto que sí, ya está todo pagado. El año pasado yo le entregué a David, que está haciendo un carrerón espectacular, en Estados Unidos, es muy, muy querido, muy querido, bueno, en todo el continente americano. Todo el continente americano. Pues vino, yo estaba haciendo mira quién baila, en Univisión, y vino a cantar y vino con dos amigos. Con Emilio Estefan y con el coreógrafo de Michael Jackson. Se me acaba de decir el nombre ahora mismo, madre de Dios. Se me acaba de decir el nombre. ¿Cómo se llama el coreógrafo de Michael Jackson, David? Con dos amigos. Yo le entregué ahí, yo le entregué... Pues está Aníbal allí en... No, el... No, ¿cómo es? Jolín, se me ha ido el nombre. No te preocupes. Bueno, pues de la mano con Emilio Estefan, imagínate. Y yo le entregué, le dimos una sorpresa, le entregué el disco de Platino por el trabajo extraordinario que había hecho con su disco, que me encantó hacerlo, porque bueno, pues yo le quiero muchísimo a David, él lo sabe. La verdad que los quiero mucho a todos. Son un equipazo espectacular. Me emociona mucho hablar de estos cursos. Qué bonito. Hola, David, soy Lozano. David. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, guapo? Bien. Muy bien, muy bien. Hoy, bueno, David... Ahora mismo, fíjate, en un camerino, que estamos grabando el tercer singlet del disco que se llama Culpable. Muy bien. Tienes que venir aquí a presentarlo, David, por favor. Nos vamos a ver dentro de poco. Yo encantadísimo de la vida. Nos vamos a ver en Perú, porque va a ir a Perú a hacer un concierto allí. Estuve dando una sorpresa allí en Perú. ¿Te acuerdas, David? Me acuerdo perfectamente. Estuve de... Bueno, pues... Bueno, yo solo quiero decirte una cosa para la gente que te conoce o los que te conocen poco para que te conozcan más. Yo no he visto un artista como David Bisbal que ha llegado donde ha llegado, o sea, que ha conseguido los Grammys que ha conseguido David Bisbal y que todavía le falta tiempo para firmar un autógrafo y dar un beso a uno de sus fans. ¡Ole! 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 Eso es un artista. David, gracias. Eso es un artista, David. Es lo que me gusta de ti, lo que me gusta de él es eso. Sabemos que está con el tiempo justo y... Claro, David, pásalo bien. Te agradecemos mucho. Un beso, David. Un beso. Un besito, David, de los que estamos aquí. Está Gisela. Bueno, bueno, un besito. Nuria, Hugo, todos te mandan un beso. Estamos todas. Pero si estáis todos. ¡Claro! ¡Unos cuantos! Un beso grande, David. Gracias por atendernos. ¡Tení Ortega! Bueno. Es mi abrazo de la lista. ¿Cómo es eso? Igual que en las películas, igual que en las películas, en OT había buenos y malos. Un aplauso para las malas de la película, me van a perdonar. Viral Tavares e Inma Serrano. ¡Qué maravilla! Bienvenida a tu casa. Bueno, estoy feliz. Feliz. Hola, Inma. Gracias por venir, de verdad. Yo no sé ni cómo hicieron un programa. Yo a tu vera, yo a tu vera. Oye, me dicen que estamos siendo ahora mismo trending topic. Eso está muy bien. Está muy bien. No siempre está muy bien, pero hoy está muy bien. Bueno, algunos de los veredictos más duros de la historia los dictaron Pilar e Inma en la Academia de OT. Muchos alumnos todavía no se han recuperado. Pilar Tavares, directora de programas musicales de Televisión Española. Buenas noches, Pilar. Buenas noches. Lo dice. Tú misma, amiga. Los tres. Bueno, calla. Querías cantar una balada y la has cantado. Tienes actitudes, pero no has estado a la altura. Todos habéis demostrado grandes actitudes en el mundo de la música, pero ahora tenéis que demostrar que sois artistas con mayúsculas. Tienes una voz muy bonita, pero creo que tendrías que haber trabajado más. Tu madre ya te llama el nominado y te va a tener que seguir llamando así, lo sentimos. De que estás en la academia has mejorado sobre todo tu autoestima. Vicente, creo que has hecho finalmente un gran trabajo con lo que es tu hándicap y esta noche te ha salido una actuación muy buena, de corazón. Gracias. Tienes facultades y lo sabes, pero creo que le tienes que prestar más atención a los sentimientos. Pero bueno, ya se han ido los jurados, ya hasta la semana que viene no tendremos al jurado aquí. ¡Qué maravilla! ¡Menos mal! Pilar, me tienes que dejar hacer una última nominación. Yo pensé que no iba a volver a nominar nunca porque es algo que no quiero volver a hacer, vaya. Pero me vas a dejar que nomine a Nina. Pues me estará escuchando, pero la voy a nominar. ¿La vas a nominar? Sí, porque se ha acordado de Maynat y de Toni Cruz, que son maravillosos, profesionales. Se ha acordado de que el proyecto es verdad, que este proyecto es fantástico, pero Televisión Española ha puesto. Si no, será muy bombón el programa. Pero si no hay que meter, te puedes meter el bombón, ya sabes. Yo te iba a preguntar, Pilar, yo iba a arrancar la entrevista con una pregunta. La gente del medio sí sabemos que OT existió porque tú fuiste muy cabezote, porque tú te empeñaste. ¿Tú en ese momento eras directora de entretenimiento o jefa de entretenimiento? Sí, me parecía eso. Cuando le dije a mi padre que era directora de entretenimiento, dijo, pero esas no son las de él. Era una jefa de esta casa que llevaba el entretenimiento. Y este proyecto estaba ahí que nadie se atrevía a hacerlo. Y tú te empeñaste, ¿no? Nos empeñamos un equipazo, ¿verdad, Carlos? Por cierto, Carlos también era ese presentador que le dio la fuerza a ese programa, era Televisión Española. Pero tuvimos la suerte, vivíamos una etapa muy bonita, lo comentábamos antes, de tener directores ilusionados con la tele, con el medio, e ilusionantes con los equipos. O sea, yo tenía montones de proyectos, los llevaba, me los echaban para atrás, volvía a llevarlos, eso sí, siempre soy muy cabezota. Pero ellos también, de verdad, tenían ganas de sacar cosas adelante. Ferrari, por ejemplo, que no había presidente, había director general. Es del Atlético, en eso te digo bastante. O sea, él era que voy para allá, que voy para allá, que voy y apostó. El papel tuyo era un papel que muchas veces, y el de Inma, ha sido un papel poco agradecido en la calle, ¿no? Pero en la época tuya, Pilar, era una cosa. A mí me contaba esta mañana una compañera de informativos que se ponían a hacer, los compañeros de informativo por la mañana en el desayuno, verdaderos debates encendidos sobre quién estaba nominado y quién no, el país lo vivía. Y tú eras, de alguna manera, la mala de la película. Hay dos anécdotas que me gustaría que nos contaras sobre cómo la gente te trataba por la calle. Había muchas, había muy buenas, porque cuando no conseguían ver ni a David, ni a Gisela, ni a los grandes, ¿no?, a los artistas de verdad, pues algo de OT era yo. Y me encontraba, ni era pues a por mí, ¿no? Pero me acuerdo una vez que estaba en el aeropuerto, yo iba de Madrid a Barcelona todos los días, o sea, cada vez que había programa. Y entonces, yo prácticamente, ya sabéis, mi escote, mi pantalón, siempre iba prácticamente vestida igual, con lo cual no entendía por qué cada vez que pasaba por el arco pitaba. Y se me ocurrió hacer como sin graciosa. Dijo, uy, no entiendo, no sé por qué pita si siempre voy igual de mona. Una moñada le dije. Y dice, ¿será que tiene usted el corazón muy duro que había nominado? Que lo tiene de hierro. ¿Qué será que tiene el corazón de hierro? Carlos, yo tenía el corazón de hierro por ti. Yo, cuidado, yo creo que Pilar, vamos a ver, eran duros, pero luego, yo he visto ediciones después, donde la gente ha sido mucho más dura. Inma, por ejemplo. Yo, la verdad, es que hubo un momento en que lo pasé. Yo recuerdo en unos grandes almacenes que me tuve que esconder, porque en ese momento me dejaron sola y me empezaban a mirar, que esa mirada tenía una energía que yo me iba apartando. Y digo, ¿van a venir a por mí como en las películas? ¿Te equivocaste en algún veredicto? ¿Os equivocasteis en algún veredicto? Te duele, los sufres. Yo, además, como mi sensación, tenía clarísimo cómo sentían ellos, buscando esa oportunidad, cantando, los nervios, etc. Yo, cada vez que tenía que decir cualquier cosa, sufría muchísimo. Y, en el fondo, pensaba, mira, lo que nos dolía era no poder salvar más, no poder dar más oportunidades, ¿verdad? Porque sí que había muchísimo talento. En aquel momento las decisiones eran tan gordas, y de repente, cuando tú le decías a un chaval, no puede ser, estabais, de alguna manera, sentenciándole, ¿no? ¿Pensasteis que en algún momento pudisteis perjudicar la carrera de alguien? Yo no, yo es que nunca vi el programa como competición. O sea, de verdad, me parecía que era una manera de que se les escuchara, de que se escuchara música, que durante mucho tiempo, como decía Carlos antes, no había programas musicales. Entonces, de hecho, fuimos tan listos que, por ejemplo, nominamos a May Meneses, y fíjate dónde está May Meneses, que la mandó un beso desde aquí. Quiero decir, yo me lo tomé como, por la parte nuestra, por la parte de Televisión Española, como un programa de entretenimiento, un programa de espectáculo, y que, desde luego, les sirviera a ellos, que, de hecho, les ha servido. En OT ha conseguido transformar a mucha gente que trabajaba en la construcción en verdaderos artistas, del que vamos a hablar. Trabajaba en la construcción cuando se presentó al casting de OT en Barcelona. El hija de Itano, racial, nos encandilaba cuando se refugiaba en su guitarra. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Miguel Nández. ¡Hombre, sigue igual, eh! ¡Hombre, sigue igual, eh! ¡Hombre, sigue igual, eh! Bueno, ¿qué tal si antes de empezar a hablar contigo, Miguel, recordamos tu paso por la academia? ¿Te parece? Vamos a recordarlo. ¡Miguel Nández! Pasos a la siguiente fase. Felicidades. Solo y lejos de ti Dicaré yo sin ti ¡Ah! ¡No lo ha visto! ¡Hacabamos de ventaos! 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 Y esta camiseta... ¿Te gusta? ...No te gusta. Te quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien En la distancia, amor Hoy suenan más que nunca tus palabras Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado por tu vida? Muy bien, la verdad que feliz y contento por estar aquí con todos vosotros Por ver otra vez a compañeros casi tiempo que no veía, sobre todo a los profesores Lo mejor que te pasó en OT, ¿qué fue? Mira, yo creo que lo mejor de OT A mí, por ejemplo, que me pasaba que yo ya cantaba de antes Yo ya tocaba la guitarra de antes Y yo me creía a lo mejor por encima de, no de los profesores Pero sí muchas veces estaba en clase y como que... ¿Qué pasaba? Vamos A mí me ha pasado eso muchas veces, pero era historia No que pasara, pero a lo mejor que yo me sentía más sobrado, ¿no? Pero yo creo que lo más bonito de todo es cuando sales de la academia Y empieza tu carrera profesional Entonces te das cuenta que esas clases te valen y te han valido O sea, cuando uno está bien de la voz y está pletórico Todo es muy bonito y todo va súper bien y todo va sobre ruedas Pero esos días que estás cantando un día, otro día, otro día... ¿Volverías a repetir? Sí, yo creo que sí ¿Repetirías la experiencia? Repetiría la experiencia, sobre todo lo que te decía, Toñi Cuando estás cansado de la voz y cuando llevas muchísimas trallas Es cuando echas mano a las clases de Helen A calentar bien la voz Que calentar la voz no es pegar cuatro gritos, como yo hacía Calentar la voz lleva su proceso A las clases de Ángel, que un día que no estás bien de la voz Tienes que interpretar más que cantar Entonces, yo para mí lo más bonito de la academia Fue cuando salí Y te das cuenta de todo lo que he aprendido ¿Cuál fue tu mejor actuación? ¿La recuerdas? Yo me quiero... Guardo muchísimo cariño una actuación que tuve con Elena Gadel La de hoy tengo ganas de ti Porque son uno de estos temas que... Son uno de esos temas que todavía la gente en los conciertos Te los sigue pidiendo, que los cantes y... ¡Que cante! 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 ¡Va! ¡Hoy tengo ganas de ti! Venga, un poquito Que te... Eh... Ha estado la nota Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te di partir Sin decirme adiós Sin decirme adiós Yo te di partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas... De ti ¡Bien! 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 ¿Ha mejorado? Hombre, hombre. Hay que ir a sus conciertos, de verdad. Hay que ir a sus conciertos. Todos viven de la música, ¿eh? Todos viven de la música. Era la más pequeñita. Prácticamente, mira, salió del colegio de monja, de mi pueblo, de Sanlúcar, donde llevaba todavía el uniforme y la falda, y se metió en la academia. Era la pequeñita de la primera edición. Señoras y señores, mi paisana, Natalia. ¡Aquí! ¡Aquí! Bienvenida, preciosa. Paisana, saluteña. Cuántos Sanlúcar aquí en Tantor. Cuántos Sanlúcar. Te juro que me he mareado. Dios mío, Coti. Yo, de verdad, sí. Bueno, mientras que recuperas un poco la verticalidad, vamos a recuperar tu paso por la academia. ¡Oh, qué chica! ¡Qué chiquitita! ¡Mira, qué chiquitita! ¡Natalia! Vale, está seleccionada. Bueno, se te nota que te lo pasas fenomenal, que disfrutas, que disfrutas con la música. Así es que sigue disfrutando en la academia. Es que lo siento, pero te proponemos para abandonar la academia. ¡Cuánto! Que el concursante, que debe seguir su formación en la academia, sea... ¡Alejandro! Nos convierte en lucha, loco, y disfrutas lo común. No hay un héroe como ustedes. ¡Ay, qué pena, qué penita! ¡Qué bonito! ¡Qué penita, Lava! ¡Qué pequeña! ¡Ay, Pilar! ¡Cómo te miraba, eh! Dios mío, con razón. ¿Cuándo salí todo el mundo? Vamos, hasta mi hijo me dijo, ¿por qué te metes en este lío? Es que hay una cosa, Toña, y yo fui de pardilla. A mí me decían, tú, ti, no, Mina. Y yo, evidentemente, claro que sí, lo que hubiera que decir. Tú creías que solo veía en cuatro datos. Y luego me daba cuenta de que siempre a la que le tocaba echar era a mí. Lo aprendí. Y siempre me nominabas a mí, tú. Y yo te me... ¡Chevonas, mira! Con razón todo el mundo me decía, oye, ¿por qué mirabas tan mal? Hombre, yo me quería quedar ahí, yo me lo estaba pasando muy bien. Yo era la más chica, revolucionaba todo. Me sacaba las maletas. Yo me llevé dos maletones de ropa, de las celesteras. Yo me llevé dos maletones de ropa, claro, nosotros nos dijeron, me va a seguir un programa, pero, ¿de qué, pa' cantar? Sí, sí, mira, yo me llevé tacones de todos los colores, bolsos, minifales, cuando me vi, callitos de las chandales, y mallas, y zapatos de deporte, y decía, ostras, pues yo fallaba en algo. Natalia, tú, han pasado 13 años, tienes la misma cara de niña, pero han pasado muchas cosas por ti. ¿Qué recuerdos tienes tú de la academia? ¿Qué es lo más bonito que te pasó allí dentro? Bueno, aparte de todo lo que aprendes y todo esto, lo que más me gusta es que todos me trataban como su hermana pequeña. Todos me hablaban cariñosamente. Cuando yo lloraba por ahí atrás, pues todos venían a mí. Entonces, yo me sentía, pues, la hermana pequeñita de todos. Es que me mimaban, me mimaban muchísimo. Bueno, también nos gustaban un poco. Es buena. Sí, algo nos gustaba. No solo era niña pequeña, niña pequeña, pero mayorcita ya metida. Yo tenía, me acuerdo que tenía, ¿cómo se dice eso? De, mira tú, hombre, que... Poti, te estás perdiendo. Poti, no digas eso, no digas eso, porque cuando estaba saliendo el vídeo me está diciendo, mira, tienes siete años ahí, tienes siete años. Pero si es que te veíamos... Yo veo a Martín, a mi hija, y te veo igual, igual. Es que digo, Dios mío, tan chiquitina, y cómo salía a cantar. ¿Te acuerdas el día del cinturón? El primer día de mi primer single, ¿vas a volverme loca? Sí. Se me enredó, yo decía, qué mala suerte. Qué mala suerte. La primera vez que saco un disco, la primera vez que lo canto, se me cae el cinturón, se me enreda. Fue un caos. Yo te decía, sigue, chiqui. No has reconocido que Chenova ha sido de las personas que más ha influido en ti. Yo creo que en todas. Ha sido como un poco... Era nuestra mamá, la hermana mayor. La hermana mayor. Experiencia también. Tenía muchas tablas, y ella estaba cantando. Yo acababa de terminar del instituto, mi madre me decía, dejaste el uniforme colgado y te fuiste a Operación Triunfo. Es que yo salí del colegio, yo acababa de salir del colegio, y Laura nos ayudó, bueno, Chenova nos ayudaba muchísimo. Con Bustamante, ella coincide mucho, porque además van al mismo gimnasio, comparten entrenador personal. No tengo los mismos abdominales que él. Cómo se ha puesto Bustamante, ¿verdad? Ese entrenador que tiene. Iñaki, un besito. Oye, pues a mí me está saliendo aquí... Iñaki te pone las filas, sí, sí. No, pero es un gusto ir al gimnasio y encontrártelo también, a tu compi, ¿no? Oye, ¿estáis todos, todos vivís de la música? Porque Gisela, por ejemplo, tiene ahora un musical precioso, por ejemplo, ¿no? Pues sí, estoy a punto de estrenar en Barcelona mi musical, que además lo produzco yo, que se llama Gisela y el libro mágico. El día 3 de octubre estrenamos en el Teatro Borràs, en Barcelona. Ahí tenemos que ir todos, ¿eh? Ahí tenemos que ir todos. Hay que ir. Quiero que veamos un vídeo tuyo y luego quiero que lo comentemos, pero no quiero ni presentar, fíjate. Porque todo lo que veo pasa siempre. Todo lo que yo veo pasa. Yo sabía que esas cuatro personas me van a salir, salieron esas cuatro personas, no vi nada, y lo sabía. Y ahora sé yo las próximas, yo lo sé todo siempre. Parece que tengo una visión, lo sabía. Y se lo di a Anaín cinco minutos antes. Le decía, va a salir este, este, este y este. Y salieron los cuatro y... No sé, me habrá dado Dios un don que siempre lo he sabido, siempre en estos aspectos, tanto en el colegio y todo, siempre sabía yo que... todo. ¡Es brutal! Bueno, bueno, buenísimo. Yo no lo había visto, pero bueno, es que era una parodia y todo. Yo estaba muy cabreada ese día porque le dieron a mis compañeras la canción de Mulan-Wooch, ¿vale? La de... Y yo me cogí un rebote y decía, esa canción yo me la hacía, y esa canción me pega. Y a mí me tocó una de Chayang, la de... Como tú, nadie como tú, que la canción es que no me pegaba ni con cola, yo quería la de ella. Y me metí en el baño llorad, 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 llorad. Y entraron... No lo creemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que lloraba, 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 lloraba. ¡Una, una, una, una! ¡Solo la fe! ¡Hice borrón, hice borrón! ¡Hice borrón, hice borrón! Espérate, espérate. Espérate, que yo voy a contar, la hay con la alcachofa y decía, yo no voy a decir que estoy cabreada porque no la tengo nada. Digo, lo primero que se me ocurrió fue eso. vaya inventiva tenía. Flipa, o sea, flipa. Eres un poco antonita, la fantástica. Era totalmente nuevo, ¿eh? Me lo inventé. Tengo una visión. A mí Dios me ha dado unos poderes que me dicen... Es más... Oye, ¿tú puedes ahora conmigo pensar si nosotros vamos a tener éxito en algún momento en este programa? ¿Lo puedes visionar? Míralo. Vamos a tener... Yo creo que sí, vamos a tener por lo menos cuatro temporadas más. Oye, me han dicho que eres la reina de YouTube. ¿Eh? Que me han dicho que eres la reina de YouTube. Ahí vamos, hago unos videoclis ahí muy divertidos, sexy, con mucho baile. Cuéntame, cuéntame eso. Pues me gusta mucho dirigir los videoclis, me gustan mucho las coreografías, los estilismos, lo creo yo todo y es que tengo aquí lo que te ha dicho, la fantástica y luego... No, ya espera en la cabeza. Sí, hay un montón de cosas en la cabeza y las saco ahí y exploto y salen los videoclis y estoy muy contenta porque de mi último sing el que se llama Dame, ayer llegamos al millón de visitas y estoy súper contenta. Un poquito, ahora sí, un poquito, un poquito. Dame, sí, claro, eso sí, hombre, la otra no. Venga, dos, tres, sí. Dame vida, dame el cielo, vuelva a desnudarme el corazón, dame noches, dame sueños, yo me pierdo sin tus besos. Oh, 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 oh. Bueno, se presentó... Se presentó al casting de la segunda edición de OT, pero no lo pasó. Al año siguiente, su suerte cambió. No solo fue elegido, sino que se convirtió, de no entrar, se convirtió en el ganador de la tercera edición. Con todos ustedes, Vicente Seguí. Oye, no has querido darle un beso a las profes, pero les han salido todas a darte un beso y me parece fatal. ¡Hombre! Bueno, ¿qué tal si mientras nos sentamos nos tranquilizamos, que se me está yendo el programa de las manos, vemos cómo fue tu paso o cómo viviste tu paso por la academia. ¡Vicente! Lo sentimos muchísimo, de verdad, pero no pasas a la final. Y ahora ya eres parte de la tercera edición. Felicidades de nuevo. Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso, sé que en ese instante cambiarás. Sí que te voy a pedir que te desmelenes un pelín. Ahora mismo, es la fallera mayor. Chiqueta, chiqueta, me guás, no me faches desgracia. Eres la fallera mayor. ¡Ay, yo mismo muero! ¡Vicente! 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 Creo que has sabido aprovechar al final la academia y nuestros consejos. Muy bien, muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso, sé que en ese instante cambiarás. ¡Bravo, servido, servido, servido! ¡Ahí está! Bueno, es el primero de los ganadores de OT, pero esta tarde vamos a tener a los tres. A los tres. ¡Eh, bueno! Eres el Fran Sinatra, el Nino Bravo, ¿no? Muchas gracias, gracias, gracias. ¿Qué recuerdas? Bueno, lo recuerdo todo con muchísimo cariño y como muchos de los compañeros que han dicho, yo volvería a entrar, pero segurísimo, pero además con la experiencia que después de 10 años, en mi caso son 10 años, que fui ganador, volvería a repetir, pero vamos, rapidísimo. Además con una experiencia ya que tengo, una soltura que cuando yo entré, me pilló mi padre con la furgoneta, ¿te acuerdas? Me pilló toda la zona de la pelvis y no podía bailar, no hubo un problema. ¿Quién es, cuando tú tenías un momento de bajón, ¿quién dentro de la academia te apoyaba? ¿En quién te refugiaste? Yo creo que nos refugiábamos un poquito todos los compañeros, todos los que estábamos allí de Operación Triunfo 3, que desde aquí quiero mandar un saludo a todos los que nos estén viendo de mi edición y sí puede ser un fuerte aplauso también para ellos, que no habría ninguno más. Oye, Inma. Y me refugiaba básicamente en ellos. ¿Cómo vivió tu familia, tu éxito o tú mismo? ¿Cómo lo vivisteis en ese momento? Pues yo creo que ha sido lo más grande que me ha pasado en la vida y te cambia la vida totalmente, como ya han dicho muchos. Ahora tienes el momento de coger a Inma y darle pa'l pelo, porque Inma, fíjate que te dio lo más grande. Oye, me he pasado haciéndole la pelota desde que salió de Operación Triunfo para que me perdone. Estás perdonada, sabes que estás perdonada. Pero le vas a producir un disco maravilloso. O sea que... No me digas. Fíjate lo que dice Pilar, fíjate lo que dice Pilar, sí, sí, sí. Yo digo que a Vicente era difícil ser jurado para él, porque como era perfectito, cantaba como Dios y encima era guapetón, España le quería. Sí, pero tú le dabas mucha caña, ¿eh? Me dio caña, un día, pero fue obligado, fue obligado. A los aventajados hay que exigirles más, estamos de acuerdo, ¿no? Pero lo tienes perdonado y además, si me dejas, llevamos ya tres años trabajando ya en un proyecto. ¿Los dos? Los dos, los dos. Sí, claro. Va a ser la que me va a producir el siguiente disco, el cuarto trabajo en solitario, va a ser Ima Serrano. O sea que fíjate si nos amamos y nos queremos ahora. Guau. Y si les pidiéramos, por favor, en una tarde tan bonita que estamos haciendo, que los dos, Isma, Vicente, un fragmentito de lo que estáis trabajando. Esa guitarra. Bueno, me pongo... Esa guitarra, yo le robo a Hugo la guitarra. Oye, yo, sí, oye, yo. ¿Esta te viene bien? Tenemos dos. Ah, sí, sí, esta es perfecta. Vale. Y con la cejilla y todo, ¿verdad? Sí, claro. Hombre, esto es un atraco. Suya es. A ver, a ver cómo era la canción. Ven, dice así. Bueno, es una canción que nosotros cantamos así, cariñosamente. Como era así. Estaba escrito en el papel, estaba escrito como ves, que tu mirada atravesara de una vez. Convirtiéndote en mi luz, convirtiéndote en mi luz, convirtiendo todo tú, transformándote en mi luz. Cuando la ceniza en rosas, si la tocas tú, convirtiéndote en mi luz, convirtiendo todo tú, desenredas los momentos delicados. Solo tú, solo tú, solo tú. Estaba escrito como ves, que tu mirada atravesara de una vez. Más difíciles, el de Barcelona, me parece. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Ainhoa. ¡Bienvenida, bienvenida! Bueno, ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo. Pues sí, aquí estamos. ¿Qué me siento? ¿Qué venido yo un poquito cómoda? ¿Cómo te va? Bueno, fue la mesa de... Si no, tenéis una pista desde aquí que no veas. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Pero qué ha pasado? ¿Que se me está yendo el programa de las manos? Tranquilidad. Sí, pero ponte aquí, Toñi, ponte aquí un momentito. Ven aquí, ven aquí. Ven un momentito, siéntate aquí. Siéntate aquí. Mira, mira para allá. Mira para allá, ponte algo. Mira que te pasa ahí. Mira qué faldas. Mira. Mira. Mira, mira, mira. Claro. Mira. Voy a intentar... Voy a intentar hacerte una entrevista seria. A ver si me dejan. Nos ponemos serios. Fue el momento más... Espera, es que a mí me cuesta, eh. Fue el momento más importante de tu vida. Guau. ¡Uh! Más importante, supongo que será el día en que sea madre. El día en que, pues yo qué sé, pueda contar esto cuando gane un Grammy. Yo qué sé, ¿sabes? Hay que pensar un poco en positivo. Pero sí, es verdad que a día de hoy ha sido el día que más cambió mi vida. El día que permitió, igual que a mis compañeros, cambiar y poder tener la oportunidad de luchar por lo que queremos, ¿sabes? Y que trabajamos en eso. Bueno. Vicente, ven aquí. Ay, Noa, ven aquí. ¿Ya nos echas? No, no te voy a echar. Os he dicho, os he dicho que esta tarde nosotros íbamos a tener a los tres ganadores de Operación Triunfo. Tengo a Inoa, tengo a Vicente y tengo... Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, Toñi. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Hola, guapa. Hola. Bueno, ¿has visto el fregado que tenemos aquí? Bueno, estoy en el estudio y hemos parado como unas cuantas de veces para entrar a directo y emocionada. Estaba ya hasta acá. Y yo estoy viendo por televisión con el volumen quitado. Está ahí todo muy guapo. Han pasado muchísimos años y, bueno, estoy de verdad emocionada y nerviosísima como si fuera el primer día. ¿Has visto que tenemos aquí a todo el mundo, a todos los profes? Sí, me ha hecho mucha ilusión. Me encantaría poder ir a ver, vamos, a verles dar un abrazo. Está ahí, bueno, Carlos, Carlos, un besito. Hola, amor, Rosa. Te quiero. Qué recuerdo más bonito. Y mi poti. Y, bueno, ver a mi Helen ahí. ¡Hola! ¿Cómo estás? Rosa, ¿qué significó...? Bueno, hemos hablado de lo importante que fue este programa para todos vosotros y para tu carrera, ¿no? Se ha dicho muchas veces que hubo un momento que algunos renegaban de haber estado en ese concurso cuando ya os convertisteis en estrellas, ¿no? Para ti, ¿qué ha significado Operación Triunfo? Bueno, antes de nada, yo creo que ninguno, vamos, lo que yo creo que ninguno hemos renegado en ningún momento. No sé, no sé si alguien de los que está ahí que levante la mano ha renegado alguna vez. No, están aquí. No, ¿verdad? No, 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 Rosa, perdóname, cariño, yo tengo que decir una cosa, con todo el cariño del mundo. Hay mucha gente, compañeros, que no están aquí. Tienen todo el derecho del mundo, cada uno a hacer lo que quiera con su vida, a venir aquí o no estar aquí. Pero es verdad que, bueno, los que estamos, estamos, que es lo importante. Y tú también estás aquí. Queremos agradecerlo, yo lo agradezco de corazón. Sé que hubo momentos complicados para mucha gente, yo también los viví, pero aún así, hay que agradecer al público, a Televisión Española, porque nos da la oportunidad. Así que muchas gracias. A los que estamos, a los que nos da, ¿no? El público el primero. Adiós, ¿eh? Adiós. Oye, Rosa. Pero vamos, que yo estoy muy agradecida y adoro, amo, amo aquel programa, considero que me tocó una lotería, porque vamos, te hablo sinceramente. Yo tenía, cada uno viene de su historia, ¿no? Entonces, no podemos, ahora vamos a sacar todo lo positivo, ¿no? Porque realmente, esto es como las relaciones, ¿no? O sea, se saca positivo o negativo, cada uno como quiera sacar la feria. Yo le saco todo lo positivo, porque para mí fue una grandísima suerte y una grandísima lotería a nivel personal y a nivel profesional. Y a raíz de eso, vivimos de lo que vivimos y trabajamos en lo que trabajamos. Vamos, yo desde que tengo 13 años cantando en las bodas, aguantando borracho, que si el equipo se rompe, que si las horas, que si nueve horas seguía cantando, que si... O sea, todos llevamos una historia detrás, ¿no? Y que la televisión, es que claro, te veo, Nuria, que te ríes. Que... Que mucho ríe. Sentad, vamos a sentarnos y vamos a hablar tranquilamente con nosotros. De verdad que no tengo tiempo. Y que me encantaría poder decir un montón de cosas, pero sobre todo, yo creo que no, que estoy emocionada. De verdad, de verdad, de verdad va todo ahí. Lo que tenemos que hacer estos años tienes que conseguir que haya un programa en el que nos sentemos todos y que cantemos, que bailemos, que nos riamos y que sea como lo que es una familia. Yo voy a ver si el director general nos escucha y nos ve en algún momento y puede tener eso en cuenta. Rosa, tú sabes, yo mucha mano no tengo, pero lo voy a intentar. Rosa, te lo juro, mira, yo creo que sería uno de los días más felices de mi vida. Yo creo que Jaime Cantizano... Sí, 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 sí. Desde aquí, mira, sí, sí. Desde aquí, te lo prometo, ¿eh? Desde aquí pedimos un programa especial Ote 1, porque es a mí que me toca. Ote 1, que reunéis a todas una ganación o no. ¡Ote 2, ote 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 2. Y yo creo que cualquier tarde vengas aquí a presentarnos tu próximo trabajo. Te necesitamos. Bueno, encantadísima. Ya que aquí me tenéis a lágrima viva, de verdad. Un beso grande, guapa. ¡Gracias! Me vais a dejar dar paso a un vídeo, tranquilamente. Vamos a ver el paso de Ainhoa por la academia, por favor. Voy a poner orden. ¡Ainhoa! Tengo ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú, y al amanecer me verrumbo al ver la puta realidad. Es una chica tímida, pero como he visto en el escenario, pues me suelto la melena, ¿no? Sobreviviré, buscaré mi monar. Entre los que esconden. Yo he cantado para cuatro personas que sé que me vienen a ver, porque, ¿sabes? Que no para 50.000 personas que no me conocen o que no quieren verme o que vienen por la tontería de voy a verla, o sea. ¿Estás lo mío? Yo eres mi amor. Pero esta semana vamos a proponerte para que abandones la academia. Quizá a veces no admito las cosas. El primer clasificado de esta segunda edición de Operación Triunfo. ¡Ainhoa! ¡Gracias! 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 Por cierto, quiero deciros a todos que ayer además lo contamos aquí, estuvo Jaime Cantizano, que Televisión Española está preparando un programón para elegir las mejores canciones, se va a llamar Hits, el programa. Aquí siempre se ha apostado por la música, ¿no? Y vamos a seguir apostando por la música. ¿Por qué te sentías, yo no sé dónde he leído, que te sentías el patito feo de la academia? Bueno, porque estaba rodeada de unas maravillas de mujeres y de hombres. Ojo, yo a mi forma, mis martins, mi chándal, aquel flequillo así que llevaba, era la rara y encantada. Pero claro, tú mirabas y decías, qué chicas más guapas. También tengo una cosa, Toñi, y lo digo aquí, y creo que la gente ya está viéndolo directamente. Vamos a ver. ¿Uno? No, no, ahora en serio, ahora en serio. Yo hago coach, bueno, me hacen coach, y la verdad es que en la vida uno pasa por momentos buenos y malos. Yo entré, igual he comentado antes Chenoa, en un momento oscuro de mi vida, ¿vale? Yo ahora mismo soy otra persona y tengo que agradecer en parte al programa porque me posibilitó ser feliz, quererme y que me quieran. ¡Vamos! ¿Y a Pilar? ¿Verdad? ¿Se acuerda? No sé dónde he leído... No sé dónde he leído que a Pilar Tavares le tienes mucho que agradecer. ¿Por qué a Pilar concretamente? A Pilar... ¡Uy! Vas a recibir hoy muchas flores, aunque te pese, eso es lo que hay. Pilar, I love you. Si no, no me he venido. No, de verdad, a Pilar en cuestión, a Helen también por todo lo que hizo y siempre lo he dicho, Helen y Ángel Yasser, para mí, fueron los mejores para mí profesores. Por el apoyo, por todo lo que hicieron, por las grandes personas que son fuera y dentro de las cámaras y Pilar Tavares en particular, porque ha pasado el tiempo y no se ha olvidado de mí. Igual que de mí, no se ha olvidado de otra mucha gente y ella sí que apoya la música en España. ¡Muchas gracias! ¡Buena! Es verdad, es verdad. Creo que no digo nada, que no pensemos todos. La siguiente exalumna de la academia pasó a uno de los castings más difíciles, el de Barcelona. ¿A que la recuerdan? ¡Mireya! ¡Guau! ¡Ay, no parece, no parece! No la he reconocido, bueno, no la he reconocido en maquillaje, porque ha hecho un cambio de look impresionante. Una amiga nuestra, una amiga nuestra, Pilar Tavares. Y con dos niños, guapísimo, es un marido enorme. Mientras se besan, vamos a recordar un sueño. ¡Mireya! Felicidades, pasáis a la segunda fase. No sé cómo hacer para olvidar tus besos, si es como tener el cielo entre mis manos. No sé cómo hacer para borrar tus sueños. ¿Qué? ¿Me estoy resfriando? ¿Qué? ¿Qué no me sale? No, no creo que sea verdad que no me salga. De momento te invitamos a que estés con los otros chicos fuera de la academia. I could stay awake just to hear you breathing. Why'd you smile while you are sleeping? While you're far away dreaming. I could spend my life. ¡Bravo! ¡Te emocionas! ¡Qué momentos más especiales! ¿Te emocionas al ver esas imágenes, Mireia? Sí, claro que sí, porque éramos unas niñas. Es que Natalia y yo es que entramos con 18 añitos. Al menos yo por mi parte no había hecho nunca nada relacionado con la música. Jamás me había presentado a un casting. Y fue todo a lo grande. Y bien a lo grande lo que me vino de golpe. Así que muchas sensaciones y muchos momentos y muy bonitos con mis compañeros. Bueno, he conocido cómo ha evolucionado vuestras vidas, vuestras profesiones. Todos vivís de la música de una manera u otra. Pero yo cuando he leído tu biografía digo, madre mía, tiene tres niños. Sí. ¿En ese cuerpo? ¿En ese cuerpo? ¿Y vosotros por qué os creéis que estoy así? Cuéntanos cómo lo has hecho. Bueno, perdona, ¿cómo lo has hecho? No. Oye, que estamos en horario protegido. ¿Cómo lo has hecho? No. ¿Cómo lo hago? ¿Qué edades tienen? Pues tienen 8, 9 y 11. Y estoy orgullosísima de ellos. Les encanta la música. Me han ayudado muchísimo con mi nuevo proyecto. Mi marido, sobre todo, que es el que me insistió en que apartara ahora un poco a los niños y volviera a dedicarme a mí. Que se lo agradezco enormemente. Porque es duro, es duro criar a los niños. La persona que es madre y algunos de mis compañeros ya lo son. Y saben lo que es y saben las horas que se les tiene que dedicar y que haya ahí a tu lado una persona que diga, ya está, ¿sabes? Ahora tiene que volver a ser tu momento. Y en qué estás, con ellos además, ¿no? Pues estoy en un proyecto infantil que se llama La Banda de Mireia y estoy contentísima porque ha sido una idea toda completamente familiar. Como te he comentado, mi marido me insistió, tienes que hacer algo, he hecho mucho, aparte de musicales, he hecho teatro infantil. Tus hijos tocan instrumentos, cantan contigo. Sí, 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 o sea, aparte, bueno, mira, el pequeño, es que son los tres una pasada, al pequeño le encantan los instrumentos musicales. Además ahora empieza en tercero la flauta y bueno, es horrible, la flauta todo el día en casa, claro. A tus vecinos tienen que estar encantados contigo. Sí, 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 el mediano le encanta pues todo el tipo de música actual ahora y me recuerda muchísimo a mí. O sea, está todo el día en YouTube viendo vídeos, cantando, bailando. Lo peor que le puede pasar a un cantante de alguna manera, Helen, es perder la voz. Eso es lo peor para un cantante, perder la voz. De mi punto de vista, sí, sí, sí. Y yo creo que a ella le llegó a pasar en algún momento, ¿no? Estuviste cerca. ¿Cuando caí mala? ¿Te refieres? Sí. Bueno, pues después de ahí tuvieron que operarme, sí, quitarme las amigdalas. Caí mala, pero bien mala. ¿Eso cómo se supera? Bueno, pues además es que fue un poco difícil porque me pilló grabando uno de los discos de Fórmula. Además, como anécdota, hay una de las canciones que tuvo que meter Geno como una doble voz porque no llegué. O sea, me tenían que operar y no llegué a grabar una de las canciones de uno de los discos. Y sobre todo, pues imagínate, ¿no? Como te he comentado antes, no he hecho nunca nada en la música. Me veo dentro del programa con esa oportunidad tan grande y me pongo mala. Me tengo que levantar, por favor, porque me dicen que tengo al teléfono. ¿Quién falta aquí? ¡Manu Tenorio! ¡Buenas tardes! ¡Manu Tenorio! ¡Bien! 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 Me movía menos que un avión de mármol, ¿eh? Manu, Potti pensaba que no ibas a llamar o que no ibas a estar aquí, se ha venido arriba, y ha empezado a contar la dificultad que tú tenías para moverte. Sí, porque bueno, realmente cada artista, obviamente, tiene sus virtudes y cada uno tiene su... donde más, digamos, sobresalta. Yo siempre, realmente, siempre he sido un tío que se escondía mucho y que se defendía mucho a través de la guitarra, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, a mí el baile nunca fue una de mis virtudes en la vida, porque yo siempre he sido más de escribir canciones, de la intimidad que te da en la música al cantar con una guitarra, que yo creo que sé que es la temperatura que es muy hermosa y en la que me siento muy identificado. Y sí, la verdad es que cuando me tenía que enfrentar con una coprografía, yo sudaba tinta china. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad es que al final lo sacábamos pa'lante como podíamos. ¿Qué recordáis de Manu, Pilar? Uf, lo guapo que era de momento. O sea, era impresionante. Y un poco lo recuerdo con muchísimo carácter, cosa que a mí me gusta mucho. Tenía muchísima personalidad. De hecho, ¿verdad, Manu? Yo creo que fuiste de los primeros que te plantaste y que decías que incluso te querías ir, ¿te acuerdas? Porque no veías... Bueno, yo la verdad es que... Bueno, sí, la verdad es que era bueno, no es que me quisiera ir, pero sí que me planteaba algunas dudas, ¿no? Y no me planteaba algunas preguntas, ¿no? Porque, bueno, todas las semanas se grababan duchos, todas las semanas se sacaban nuevas ediciones de las galas y tal. Claro. Y bueno, yo la verdad es que planteaba mis dudas. Pero eso es lo bueno porque había otras personas que se lo tragaban todo y, sin embargo, a mí me gusta la gente, como Alejandro, por ejemplo, que le mando un beso desde aquí, que tenía muchísima personalidad. Hemos llegado a hablar con Nina cuando en las nominaciones... Tiene mucha personalidad y, para mí, eso es un valor muy importante. Tengo a Carlos Lozano aquí, Manu. ¡Manu! ¡Carlo, qué grande eres! Todavía me acuerdo, te pusiste a mi rodilla la primera vez que canté. ¿Te acuerdas? Yo, cuando salió Manu Tenorio al escenario, que yo no debo, yo igual que Nina, igual que aquí Harry Potter, que no podemos decantarnos por los concursantes, pero, de verdad, el timbre de voz de Manu Tenorio, cuando le vi ese timbre de voz ahí en el escenario, me puse y le hice una especie de ola que me dijeron por el pinganillo. ¡Levántate ya, joder! ¡No puedo! Y digo, vale, vale, perdón. Y me tuve que levantar, se me cayó, la verdad. Manu, yo creo... Mira, yo creo que una... Tengo aquí a Nuria, a Nuria Fergó. ¡Uy, qué bueno! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Oh, ya sé! ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande, mi mamá! ¡Qué grande, mi mamá! ¡Que está más guapa que hace 13 años! ¡Eh... ¡Muchas gracias! Manu... Aquí ve el rollo que tenéis, ¿eh? ¡Manu, di algo, hijo! Yo creo que vosotros cantasteis... Tienes un puntito, mi mamá, tú tienes un puntito que es solamente tuyo. ¿A quién se lo dice? A Nuria y a ti también, hombre. A ti también, a ti también, no sé cómo se... Yo, Manu, mira, ahí... Yo sí, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Hombre, Chenoa nos ha enseñado su furgoneta y está entregada y aquí nos entregamos todos. Hay un dueto que yo creo que ha sido el dueto más bonito que se ha hecho en la historia de la televisión, que lo hicisteis los dos. ¿Cierto? Sí. ¿Lo recordáis, Manu? Hombre, ese noche de bohemia yo creo que es una canción que realmente pasó la historia y que yo creo que hicimos un dúo que estuvo muy a la altura, ¿no? Manu, yo sé que estás al teléfono, nadie te lo va a tener en cuenta, pero si yo digo una, dos y tres, podéis entonarlo un poquito. Vamos a ver, hay algo así como que decía... Yo quiero vivir distante... ¡Eh... Te toco aquello que era nuestro, pero el aire me extrae, ya no me hace recuerdo... ¡Vale, vale, me toca, me toca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Que no me pidas que me calles, que tú no sabes lo que siento, que me has hecho una herida en mi sueño. sentimiento yo también venga manu por teléfono en la historia de la luz suena bonito hasta por teléfono venga manu noche de bohemia y de ilusión yo no me doy a la razón tú como te olvidaste de eso vivo y no encuentro de explicación solo la desilusión de que falsos fueron tus besos noche de bohemia y de ilusión yo no me doy a la razón tú como te olvidaste de eso busco no encuentro de explicación solo la desilusión de que falsos fueron tus besos no 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 vayan a sacar los zappings, ¿eh? Nada. Solo somos trending top y a nivel nacional, solo eso. Manu, una cosa. No te vayas. No te vayas. Una cosa, Manu, yo he dicho antes una tontería. Bueno, he dicho muchas, pero una concretamente es que había entre vosotros una tensión sexual no resuelta. Que eso ya hemos dicho que eso es mentira. Eso es mentira. Que Silvia me va a matar. Sensual, era sensual. Era sensual. Se quedan escondidos para siempre. Pero no nos desmienten. Lo que sí que hay es una tensión musical y artística entre vosotros resuelta. Tenéis que grabar algo juntos. Ya. Manu, gracias. Manu, gracias de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Vente para presentar. Yo a todo el mundo le digo que se venga. Vente para presentar el disco. Por favor. Ahí estamos. En primera persona. Tenemos muchos programas por delante. O ven y nos presentas a tu niño. Lo que tú quieras. Un beso. Fantástico. Ahí estamos. Un beso. Tenorio. Tenorio. Guapo. Guapo. Es que tenorio. Es que tenorio. Toñi, Toñi, Toñi. Yo quiero pedir una palabra en segundo. Toñi, ya sé que nos vamos a dar también dirección, pero aquí a todos invitas. Pero y los que tenemos aquí están. ¿Nuevo disco? Yo también. Invítame al programa. Yo enseguida saco el nuevo disco. Estáis todos invitados. Claro, en un mes ya no sale el cuarto disco. ¿De aquí quién más? Escúchame, que tengo... Momento, tengo... Ah, ya me he cantado algo, pero aquí en directo. Un segundito, un segundito. ¡Momento! Estáis todos invitados, por supuesto. Hay muchas tardes, vamos a tener muchas tardes y vamos a apostar precisamente por contaros las cosas bonitas que pasan en la vida, los discos que se presentan, los libros que se presentan. Antonio, ¿dónde vamos ahora? Son las 18 y 53 minutos de la tarde, estamos en directo. Y me gustaría recordar en este momento... ¡Ay! Las finales, mira qué vídeo más bonito, las finales de las tres ediciones. ¡Qué guay! Vamos allá, vamos a saber directamente ya el nombre de los tres ganadores de Operación Triunfo. ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Gavid Gisbal! ¡Gavid Gisbal! ¡Gavid Gisbal! ¡Gavid Gisbal! ¡Una, dos, tres! ¡Dos, tres! ¡David Bustamante! ¡Gavid Gisbal! ¡Viva! ¡Perdóname! 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 Y ahora sí, ya están todos los concursantes, faltan los finalistas. Que entren ya, ¿no? ¡Sí! Pues recibimos con un fuerte aplauso ¡Ainoha! ¡A ver! ¡A Hugo! ¡Joan Tena! ¡Manuel Carrasco! ¡Y Miguel Nández! ¡Ainoha! ¡Venga, cariño! Por favor, como se tiene que decir, ganador de 13ª edición es... ¡Vicente! ¡Vicente! Perdóname. Ahora nacido para amar Quisiera unirme a tu camino Y caminar por tu vecino Todo el mundo sabe cantar, todo el mundo puede. ¡Ah! 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 Estamos hablando del feeling, que todo esto se ha hecho tan bien porque nosotros trabajamos para ellos, o sea, ellos eran los auténticos protagonistas, ¿no? Es que ahora parece ser que muchas veces los comunicadores o la gente somos los que mandamos, ¿no? Ese programa se hizo para ellos. Entonces le decía a Pilar los millones y millones de discos que han vendido esta gente, pero discos de oros, de platinos, cada semana. O sea, fue algo tremendo. ¿Tú qué estás haciendo ahora? Yo ahora me he ido de viaje a Perú. Estoy de viaje. ¿Por qué? Porque quiero saber. Ah, bueno. Y ahora voy a hacer... Porque mucha gente quiere saber qué haces y dónde estás porque tienes mucha gente que te... Mira, en Twitter está todo el mundo diciendo... ¿Y qué guapo está? Sí, gracias. ¿De verdad? Muchas gracias, Twitter. ¡Arriba, Twitter! ¡Ah! 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 ¿Qué interesante? ¿Qué hubiera sido? Cuando nosotros hacíamos el tema, no había Twitter, no había Facebook, no había ninguna... Nada. Por mensaje era por donde me insultaban, por SMS. ¿Te insultaban? No sé lo que hubiera sido... No sé lo que hubiera sido... No, yo bien. Ahora estoy contento. Ahora voy a hacer... Los fines de semana estrenamos dentro de un mes un espectáculo musical con canciones de los 60-70, canciones italianas románticas y voy de comunicador un poco, de maestro de ceremonias, que ahí invitaremos a alguno de los chicos seguramente si quieren venir. Y bueno, luego me fui a Perú a hacer OT también. Me contrataron allí y me he quedado allí haciendo producciones y haciendo programas y trabajando. La verdad, muy contento y muy feliz. Muy agradecido a un país que, bueno, pues que me ha dado la oportunidad de trabajar ahí. Chicos, aunque todos llegabais al programa buscando la actuación perfecta, no siempre se conseguía, ¿no? Pero había veces que sí, como estas. No, no, ya que en día. Rob'n, 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 strong'n, big. Sobreviviré. Buscaré un hogar. No seas de bohemia y de ilusión. Yo no me doy a la razón. Tú como te olvidaste de eso. Escondido, solos por amor. En la oscura habitación. ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas. Me extraño. Porque vive en mí tu recuerdo. Me olvido. Y a cada minuto lo intento. Te amo. Te amo. Oh, venezai Ma tanto, ma tanto venezai I'm walking on sunshine, wow I'm walking on sunshine, wow I thought you'd be really good Por ella también, oh, no, 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 no Una noche más, oh, quisiera inventar nuestro amor Es tu sueño, y si lo fuera, déjame soñar Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo A tu lado mi sueño se hará por fin realidad A tu lado mi música es tu voz A tu lado mi música es tu voz A tu lado mi música, mi música es tu voz ¡Bravo! ¡Bravo! Chicos Y es que tiene un bebé de tres meses, ha sido mamá Geno Geno Ha sido mamá, tiene un bebé de tres meses y le quiero dar un besito desde aquí a Geno Geno, felicidades Felicidades Y Cela, ¿cuál ha sido tu mejor actuación? Yo creo que fue... What a feeling Que fue la primera que canté sola ¿Nandes? Yo me hizo muchísimo, no sé si fue mi mejor actuación, pero me hizo mucha ilusión el disco de Generación OT cuando canté con Rosa ¿Vicente? Yo creo que mi tierra, la de Miro Bravo, yo creo que fue la mejor ¿Gisela? ¿Otra vez? ¡Mireya! Mireya, perdón Mireya, perdona Yo me quedo con la repesca ¿Cómo se ha puesto ese pelo distrito? Me tiene despistada Hijo de la luna, hijo de la luna De la repesca Un poquito A ver Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te hagan mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer un niño de piel? Ah, 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 ah ¡Bien! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ugo? Bueno, yo creo que seguramente no sería la mejor de voz, pero la que más sensaciones me produjo fue la que canté de Pareja Obregón Estaba lejos de mi tierra, ahí me di cuenta de lo que la echaba de menos ¿Cuál era? Sevilla Ah, Sevilla Perdón, perdón ¿Cómo era? Un poquito, un poquito, niño Ya que me traigo la guitarra, como para no tocarla, vamos Que la guitarra suena Un poquito, un poquito solo Que la guitarra suena Me da igual Cantar en cierpes que en la plaza nueva ¿Se va a romper de guapo o no? Pasear Por esas callecitas Tan estrellas Quiero ser Un vagabundo más Tapado por estrellas Que alumbre mi ciudad A ver, tú ¡A ver, tú! ¡A ver, tú! ¡A ver, tú! ¡A ver, tú! ¡Muy bien! ¿Tu canción favorita? ¿Favorita? Muy difícil Cada una me ha aportado algo diferente Pero sí recuerdo así la de Y no me importa nada De Luz Casal Que salí con una coleta repeinada Enseñando mis dos orejas tiesas así Porque yo tengo siempre mucho complejo Y ese día dije Con la cola pero bien tiesa Y salgo yo y todo repeinado Me maquillaron divinamente Y me veo las caras de interpretación Y me gustó mucho Natalia Son 30 segundos Antes ha dicho Pilar Tavares Que le gusta la gente con carácter Yo siempre de Nuria ¿Te importa que lo cuentes? Yo siempre de Nuria tenía Digo, qué niña más dulce Qué niña más Hasta que me di cuenta El carácter que tenía En la gira de Generación OT Ella, nueve de la mañana Para desayunar Ella bajaba Recién levantaba Igual que yo Y digo, oye ¿Vas para abajo? ¡Que voy para abajo! ¡Claro que voy para abajo! ¡Hombre! Pero, pero... Oye, que me encantó Oye, que me encantó Lo digo Esa es la luna que yo quiero ver, hombre Yo, la última que canté Héroe de María Caray Que es la que ha salido ahí Yo llorando y todo Y ahí no Buenísimo Yo, bueno A ver, tengo dos claras En vez de decirme la, cántamela Un poquillo No Pero... Te voy a venazar Matando Me encantó Veneza Es una cátedra Normal Que soy el sangre Dílde Veneza Y ahora Si piensas que esto ha acabado No, porque ahora te vamos a poner En los momentos más divertidos de la academia Toma ya Un, dos, tres Hola, soy Chenoa Llevo diez años en la música Y estoy ya hasta los cojones Soy Nuria Cergón Tengo 22 años Vengo de Nerja Y me encantan los dulces Laство Llama 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 Lo volvemos a hacer. ¿Tenemos que ir todos a nuestro aire? No. Confía en mí, que esta aguanta. Es un indio sexy, ¿no? Es por la rosa montando al barrio el piano y ya está. No, 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 no. No, 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 no Muchas gracias a vuestro programa y a Televisión Española por dejarnos dar este viaje por el pasado. Bueno, señores, ¿les está gustando el programa? Pues mañana vamos a tener aquí a Norma Duval, pero no viene a sentarse de aquí. Le vamos a liar una que no lo sabe ella. Y ahora os voy a pedir un favor. ¿Nos ponemos todos de pie? Todos, 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 todos. Aquí, aquí. Todos, 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 todos. Chico, chico. No sé si recuerdan ustedes, o no sé si recordáis vosotros, un tema que se convirtió en un himno para este país. ¿No? Y verdad, y no exagero. Se llamaba... ¿Tu música es mi voz? ¿Es mi voz? No, mi música es tu voz. Tu voz es tu voz. La música de todo en la voz de todo. Tú lo puedes decir como quieras que es un apresentador. Bueno, oye, que lo puede decir como quiera que es un apresentador. Lo que sí que quiero es que lo cantemos. ¿Vale? ¿Estáis preparados todos? Sí, todos, vamos. Pues vamos, Benji. Espera. ¿Te ha ido? ¿Eh? Sí, espera. Sí, gracias. No te conociera, si no estuviera aquí, no habría encontrado la alegría de vivir. Tienen mis melodías que brotan en tu voz, que dan maniapas igual mi lucha interior. ¡Gracias! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Quiero. ¡Diferentes! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Nuestra vida ¡Arriba! Y mi música es tu voz ¡Abra, abra! Cuenta con mi vida Porque hoy la doy por ti Mi pasión la quiero compartir A tu lado me siento seguro A tu lado no dudo A tu lado yo puedo volar, a tu lado hoy brilla mi estrella, a tu lado mis sueños se harán por fin realidad, a tu lado. Bueno, tengo que dar un momento, por favor. Un momento, un momento, un momento. Me está esperando, ¿dónde estoy? Me está esperando Roberto Leal porque vamos a conectar con nuestro compañero Roberto Leal para España Directo. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿no crees que puedes seguir cantando? Te dejo aquí. Porque lo haces maravillosamente bien. Si sacas disco, Sandra, David y un servidor te lo compramos, ¿qué te parece? Hasta mañana. Tongui, un besazo, guapa.